Había muchas cosas sucediendo alrededor del rubio en un momento, personal médico husmeando por todo el edificio, y tratando de mantenerse de alguna manera fuera del alcance de la quinta Okage. Ella daba órdenes, y el personal corría de un lado a otro. Con las prisas, no acababan de entender qué había pasado. Naruto yacía bajo una vía y recuperaba fuerzas. A su lado, en la misma habitación, yacía una chica detrás de una cortina. Su pulso era débil, lo que significaba que aún quería vivir. Antes de que fuera a la maldita prisión, muchos shinobi estaban asombrados de que Uzumaki Naruto hubiera atacado a los Kage de otros países usando su ninjutsu con técnicas de rango S. Muchos confirmaron que usó múltiples clones Sombra y Rasen Shuriken. El Okage sabía que no era él, pero lo envió a prisión de todos modos, e informó a los demás que Naruto era ahora un rehén de esta prisión y que no interfirieran. Pusieron un sello especial a Naruto que le impedía usar sus técnicas, e intentó escapar de allí, fracasó, y casi muere si no hubiera sido atrapado por la fuerte mano de la chica. Ella no reveló esto de inmediato, después de quedar empapada tuvo que secar su ropa. La joven era una antigua ambu de la aldea de la hierba oculta, y dio su nombre como Ryuzetsu. Sus ojos eran algo parecido al Rinnegan de Nagato, solo que eran de un color grisáceo, su cabello era blanco como la nieve, y su piel, por cierto, era unos tonos más clara que la rubia. Naruto descubrió que no solo era bienvenido en esta prisión, su chacra de nueve colas era necesario para liberar a un shinobi, pero en su lugar había sido liberado un demonio. Tan pronto como apareció, el carcelero que había colocado los sellos a los prisioneros fue asesinado por las garras del monstruo, y entonces el rubio pudo liberarse de los grilletes y luchó contra el demonio. Satori, así se llamaba la criatura de la caja de Pandora, era invulnerable y todos los intentos de Uzumaki fracasaron. Sinobi de Konoha acudieron en su ayuda. Sakura y Tsunade le explicaron que todo había sido planeado de antemano para que hiciera su papel a la perfección y no supiera que estaba en una misión. Pero cualquier excusa que ponían, él las mandaba a paseo y llamaba sinvergüenzas a sus compañeros con los que no valía la pena tener nada que ver. En cuanto el demonio pretendió acabar con Naruto en modo sapo ermitaño, fue cubierto por Ryuzetsu, pero eso no le salvó. Fue como la muerte del cuarto Okage y su esposa. Esos fueron los últimos recuerdos que le pasaron al rubio, y tuvo un largo deambular por su propia mente donde el zorro le hablaba. Lamentable mortal. Eres patético, dejándote matar. Pero esta chica, no fue indiferente a tu patética vida, y dio la suya, el zorro fulminó al rubio con la mirada, tratando de hacerse entender. Dime, Kurama, ¿qué sentido tiene vivir ahora si todos a mi alrededor me mienten sin excepción? Contestó el rubio, mirando al zorro a los ojos. Si tu intención es borrar a Konoha del mapa, entonces estoy totalmente de acuerdo, y seré el primero en hacerlo, pero no te apresures, Uzumaki, ya llegará el momento y volverás a llamar aquí, dijo el zorro y el contacto terminó. Naruto se despertó con un dolor agudo en todo el cuerpo, y se miró temeroso el estómago. No encontró ningún agujero ni nada parecido, solo un tono más claro de piel. Mirando la silla junto a la cama, allí yacía su protector. Olió el aroma de delicadas flores y la razón misma del olor. Sakura Haruno yacía en el borde de su cama, durmiendo plácidamente. Al intentar moverse, perturbó el sueño de la alumna de Tsunade y ella a su vez se frotó los ojos y se arregló el cabello. Rápidamente se levantó de un salto de él y trató de arrancarle unas palabras. Ella sabía perfectamente lo que le había hecho, lo había condenado al tormento en aquella prisión y ni siquiera había intentado protegerlo. Lo que hizo que la Okage lo impactara aún más fue que le quitó el protector de la aldea y lo arrojó sobre su escritorio. Naruto, ojalá pudiera retroceder el tiempo y explicártelo todo, pero Tsunade, Sama me ha prohibido terminantemente que te diga nada, me culpo por esto y quiero que me perdones, después de todo somos el equipo número 7. El pensamiento daba vueltas en la cabeza y quería expresarlo, pero no podía evitarlo. Naruto. Fue todo lo que dijo Sakura cuando Uzumaki la interrumpió. Sakura. Sí, Naruto, me perdonas. Dijo Sakura suplicante, su corazón comenzaba a hundirse ante su respuesta. Solo a ti, Sakura, pero no a los demás, esa respuesta casi hizo que su corazón se hundiera en sus talones. Como alguien con el corazón y el alma más puros podía decir algo así. Naruto, solo pudo decir Sakura, con un nudo alojado en la garganta que le impedía gritarle, no después de lo que le habían hecho. Sabes muy bien por qué, después de recibir el alta del hospital me iré para siempre de Konoha, que no quiere aceptarme tal y como soy, respondió el rubio, girándose sobre su otro lado. Pero te convertirás en un nunekin, igual que Sasuke, el pensamiento hizo que su corazón comenzara a estrujarse. No había podido convencerlo de que se quedara, y le había confesado sentimientos de sinceridad que él había rechazado. Sasuke le había gustado desde la academia y no podía dejar de pensar en él, incluso ahora. Pero lo que le había dicho el rubio pesado que no paraba de molestarla, ahora diciéndole que todos los equipos estaban en su sitio, ya no serviría. Quiso llorar allí mismo, pero no pudo hacerlo delante de él y salió corriendo de la habitación. Pasó corriendo por delante de la propia Okage, y eso hizo que la cara de la mujer cambiara radicalmente. Entró en la sala y vio que Uzumaki ya había recuperado la consciencia y podía moverse. Y no aprobó lo que había hecho. Uzumaki Naruto, ¿qué le dijiste a tu compañera para que tuviera que salir corriendo de tu habitación? Pregunto que ahora decidía lo que ella le haría en un futuro cercano. Hubo silencio por parte de ella, y su paciencia comenzaba a agotarse. ¿Me oyes siquiera? ¿A quién me dirijo? Él seguía sin contestar y su paciencia se rompió. Caminando hacia él, lo agarró por el cuello de la camisa del hospital y lo levantó. ¿Estás sordo? He venido a hablar contigo y tú. Pero entonces se horrorizó, el chakra del hombre de nueve colas lo envolvió y sus pupilas se desplazaron. Dejándolo ir en su lugar, ella retrocedió alejándose de Uzumaki e iba a llamar al capitán Yamato, pero Naruto habló con voz de zorro. ¿Eres tan débil? ¿Tienes miedo de decirle al chico que está siendo usado como un objeto prescindible? ¿Te callas lo de sus padres? ¿Cómo eres mejor que esos Uchiha? En nada, tienes el cerebro de una gallina. Ella temblaba de miedo ante esas palabras. Naruto. Fue todo lo que la Senju pudo sacar de sí al ver como todo el lugar se volvía más horrible a causa del chakra del zorro. Me mentiste y no me reconoces como Shinobi de Konoha. Antes pensaba que eras un buen nocaje, pero después de lo que me hiciste, decidí que sin mí, a la aldea le iría mejor. Estás usando palabras, igual que esos ancianos. Prefiero ser un Shinobi renegado como Sasuke Uchiha que un Shinobi de mi aldea, replicó Naruto después de que el chakra del zorro volviera al sello. ¿Qué me estás diciendo, a mí, Okage, te hubiera clavado en el acto por semejante lenguaje? Ahora retira tus palabras y discúlpate con Sakura, habló con cautela, sabiendo la clase de temperamento que tenía todo Uzumaki, y trató de convencerlo de que se calmara. Ya escuchaste mi respuesta, y es definitiva, si no me das una semana para recuperarme, romperé el sello y liberaré al zorro de nueve colas, y a Shinigami, Sama tras él, y no dejes que eso me detenga. Respondió Naruto y se puso cómodo y se recostó en la almohada. Tsunade salió sin comentar sus palabras. Por primera vez se sintió asustada por las palabras de Naruto al decir que todos los aldeanos pagarían, y que todo era culpa del okage. Había contado con que Uzumaki siempre era sonriente y no se tomaba en serio las misiones. Pero parecía que su paciencia se estaba agotando y había decidido seguir a ese Uchiha. No podía permitir que otro Shinobi y Hinchuriki en una sola persona abandonara la aldea. Si Naruto se iba, el Raikage lo seguiría, aumentando el poder de su aldea. Y él estaría feliz de tener un nuevo don. La aldea se debilitaría, perdiendo la confianza entre las demás aldeas. Ella no lo vio venir, porque Uzumaki había estado tratando de acercarse a Sakura, pero Sakura seguía rechazándolo, así que fue salvado por una mujer que se sacrificó. Pero por algún milagro, ella había sobrevivido, y estaba junto a él en la misma habitación. Un intento de chantaje costaría muchas vidas, porque a un Shinigami no se le puede engañar sobre cuántas vidas tomar. Con estos pensamientos, se fue a su residencia, a atiborrarse de sake. Parte 1. Sakura salió corriendo del hospital por donde pudo ver, lo principal es lejos, y allí llorar. ¿Quién se dio cuenta? No podía imaginar lo que pasó, y su ruida fue notada por el equipo de Inoshika Show, que discutían algunos problemas. Y no, hoy no puedo ir a ninguna parte, no he salido de la residencia de locaje en toda la noche con mi padre. Estábamos trabajando en una estrategia para Shinobi de diferentes rangos y aldeas, respondió el perezoso a su rubiaco, comandante, que solo quería recoger cotilleos. Eres una buscapleitos, Shika, eso me dijo Temari cuando nos cruzamos y hablamos de ti, por cierto, ¿cómo está Naruto? No sé en qué condiciones se encuentre, pero estoy segura de que su vitalidad es la envidia de muchos, dijo la rubia arreglándose el flequillo que estaba a punto de taparle el ojo derecho. Es demasiado afortunado y resistente como para darse por vencido, creo, al menos deberíamos ir a ver cómo está, o no estaría bien, dijo Akimichi, y hubo apoyo a su idea. Bueno, Sakura corrió delante de ellos llorando, y sin decir nada, desapareció por la esquina de uno de los bloques. Esa es Sakura. ¿Qué le pasó, en serio? Shikamaru tuvo malos pensamientos y corrió hacia el hospital. Espéranos, perezoso, gritó el rubio y corrió junto con Chouji tras él. Corrieron tras Shikamaru dentro del hospital hasta que estuvieron frente a la habitación donde se encontraba Uzumaki. Los chicos iban a resolver las cosas. Kakashi Yatake estaba cruzando la calle y vio a Sakura corriendo, y quiso hablar con ella, pero como si ella no lo viera, corrió y no se dio cuenta. Y habiendo determinado de dónde huía, se dirigió hacia el hospital, donde Naruto estaba tirado en la sala. Al reunirse para ver cómo estaba, divisó al equipo de Sarutobi, el camarada caído de Asuma, que corría para llegar allí. ¿Qué había pasado allí? ¿Debía comprobarlo? ¿Realmente era culpa de Uzumaki? Bueno es hora de averiguar cómo es realmente, dijo Kakashi y se dirigió hacia allí. Pero antes que ellos, el quinto Okage se fue con el mismo ánimo, y sin decir una palabra se marchó hacia la residencia. Quedaron aún más sorprendidos, y ahora el interés estaba en el rubio, que no perdería la oportunidad de averiguar hasta el último detalle. Lo que pasó en la habitación, desde que el Okage se fue, no, no lo dejaré así. Kakashi siguió al trío y se paró frente a la habitación donde el rubio y su salvadora habían sido ubicados. Solo que era imposible entrar en la habitación, debido a una barrera que apareció de la nada. Y Kakashi recordó inmediatamente haberla visto una vez antes. No podía creerlo, era la barrera que Kusina, Sama le había mostrado. Y el propio trío no podía entender qué demonios era lo que les impedía entrar. Y al notarlo, inmediatamente preguntaron. Kakashi sensei, es una barrera, pero nadie en la aldea sabe cómo hacer una, la rubia se dirigió a él. Hubo maestros del Fuinjutsu antes que tú, y Naruto de alguna manera conoce el arte, contestó Kakashi. Las caras del trío cambiaron radicalmente ante la noticia. Sorpresa, sobre todo, salvo la rubia, que se interesó aún más por el tema. Y ya estaba anticipando que en cuanto aquel rubio con el viento en la cabeza se dignara a salir, ella se iba a llevar la peor parte. Sakura corrió así hasta llegar a su habitación y encerrarse bajo la mirada sorprendida de sus padres. Sin siquiera quitarse los zapatos, entró corriendo. Si antes su padre no había mostrado ninguna curiosidad por los progresos de su hija, ahora empezó a preocuparse, al igual que la propia madre. Sakura, ¿qué te ha pasado?, dijo su madre y una lágrima corrió por su mejilla. Antes no se había preocupado porque las hormonas adolescentes también se revelaban a su era, pero ya había pasado ese tiempo y no entendía cuál era el motivo del berrinche de su hija. No, más bien su hija se había encerrado en su habitación y lloraba contra su almohada sin explicación alguna, justo cuando Sasuke había desaparecido de su vida, y que podía haber pasado ahora. Sakura, hija, ¿qué te pasa?, ¿qué hoy lloras?, le preguntó su padre sin encontrar respuesta. Ella enterró la cara en la almohada, rodeándose con los brazos y abrazándola fuertemente contra él como si estuviera llorando a moco tendido. Sus mejillas chorreaban rimel que no había tenido tiempo de lavarse y ahora parecían meras manchas. Sus padres la oían llorar y no podían hacer nada, sobre todo si su hija se había encerrado en casa y no quería ver a nadie. Su padre y su madre estaban preocupados por su estado y querían ir a verla, pero aún no se atrevían a interferir. Hija, entiéndenos, queremos ayudarte, pero ¿no quieres contarnos lo que ha pasado?, mi madre y yo estamos preocupados por ti, cuando te calmes, hablaremos, abrazó a su mujer y decidió salir de la casa, para no oír ese llanto. Sakura, se me puede romper el corazón si no me dices que te pasa. Necesito entender por qué estás tan alterada, dijo la mujer como dirigiéndose a ella. Oh, querida, estoy tan preocupada por mi hija como tú, espero que se ponga bien, respondió el hombre y se sentó en el banco. Sakura no sabía cuánto tiempo iba a llorar, pero esta sensación como aquella vez le dejó una cicatriz en el alma. Ella nunca había abierto su corazón a nadie más. La almohada ya estaba manchada con el color de su maquillaje y mojada por las lágrimas. Sakura tiró la almohada contra la pared y miró su propio reflejo en el espejo, horrorizada. Esta no era la chica que había ocupado el primer lugar en cuanto a calificaciones. Estaba viendo a una criatura débil que no era capaz de nada con matices oscuros alrededor de los ojos. Era repugnante mirar tu propio reflejo en el espejo y pensar que eres inútil, patético y un eslabón débil del equipo que busca el apoyo de los demás. Por su propio razonamiento, las lágrimas volvieron a rodar, y Sakura lloró y gritó al vacío de nuevo, casi rompiendo el espejo con un objeto cualquiera. Empezó a gritar y a odiarse a sí misma. Sus padres oyeron el ruido y estaban a punto de irrumpir en su habitación por si pasaba algo. Sin embargo, por su intervención, quizá no supieran el motivo de su histeria, la dejarían llorar y todo sería un poco más fácil. Sus padres esperaron así hasta que anocheció fuera, mientras su hija estaba allí para estar consigo misma. Una vez dentro de la casa, no oyeron sollozos ni nada más. Sakura se había quedado dormida después de todo. Decidieron comprobar su estado por la mañana. Sakura abrió la puerta de su habitación por la mañana para ir a ducharse, pero su propio reflejo le hizo querer salir corriendo. Quería olvidarlo como un mal sueño. Cerrando los ojos, se empujó contra la pared del cuarto de baño. Y volvió a llorar, y ahora la oyeron sus padres, que decidieron ir a ver cómo estaba. Sakura corrió llorosa hacia sus padres, buscando apoyo en su rostro. Su padre no sabía lo que iba a preguntar, y su cónyuge tampoco. Su mamá se acercó y abrazó suavemente a su hija, Sakura no se apartó y se fue calmando poco a poco. Sakura, bonita mía, dime que te disgustó tanto que decidiste encerrarte en tu habitación, tu padre y yo nos estábamos preocupando por ti. Sería más fácil si nos dijeras la verdad, por favor, le dijo su madre. Mamá, he engañado a mi compañero por enésima vez, y sus palabras me duelen mucho, contestó Sakura. Ahora, cálmate y cuéntanos todo con detalle, replicó su madre y se quedó hablando con su hija. Sakura, dominándose, asintió y decidió que tenía que asearse y luego contárselo todo a sus padres, ellos la apoyarían. Secándose las lágrimas, se calmó y se sentó en una silla frente a sus padres en la mesa común. Su madre le trajo un sedante y ella se lo bebió todo para poder contestarles con calma y sin lágrimas. Segunda parte. Senju vagaba por las calles de Konoha, deprimido y destrozado. Exactamente así, sin más. No volvía a dirigir la palabra a nadie que viera. Antes, había sido considerada una mujer inquebrantable y de carácter fuerte. Ahora estaba rebajada en ese índice moralmente, y era cuestión de hacer lo que ella pensaba que era lo mejor, pero se equivocaba. Que mal se sentía ahora sin el apoyo de ese pervertido de Jiraiya. Aunque era pegajoso, siempre la apoyaba. Ella quería llorar en sus brazos, pero él se había ido. Que triste, era el último hombre en su vida que le importaba. Excepto que todas sus insinuaciones eran tonterías. ¿Cuántas veces le había pegado, diez o veinte, no podía contarlas. Era un hombre testarudo y no se retractaba de sus palabras. La voz del nieto de su maestro Sarutobi, Konohamaru, la sacó de sus recuerdos de él. Tsunade, Sama, ¿cómo está el hermano Naruto? ¿Lo liberaron de la prisión? La miró a los ojos y solo vio lágrimas. Y se preguntó qué le había pasado. Está en el hospital, y con paso rápido se alejó de él. Antes de que Sarutobi pudiera siquiera hablar, el Senju ya no estaba cerca. Habría permanecido así de estupefacto durante mucho tiempo si Sensei no le hubiera llamado. Señor, tenemos que ir a entrenar, ¿se le ha olvidado? Le recordó el entrenamiento de hoy. Ah, claro, gracias por recordármelo. El último en salir es un pollo podrido, contestó Sarutobi y se fue trotando. En eso no estábamos de acuerdo, replicó Sensei confundido y se apresuró a alcanzarlo. Mientras tanto, de vuelta en su residencia, Tsunade le pidió a Shizune que la dejara sola en su despacho y que no dejara entrar a nadie. Shizune, sin tener ningún motivo para hacerlo, cumplió y salió de su despacho, dejándola sola. En cuanto la puerta se cerró de golpe, Tsunade cerró la puerta por dentro y se dirigió a su escritorio, donde se encontraba una provisión de su saque favorito. Nada más sacar la primera de las botellas, recordó las palabras de Hiraiya antes de partir hacia el país de la lluvia, donde se suponía que debía detener a Paine. Recuerdos de ese día. Tsunade, el chico no es estúpido y pronto empezará a preguntar por sus verdaderos padres, quiénes eran. Prometí decírselo pronto. Tal vez no deberías hacerlo, es sólo un niño que fue elegido como recipiente, el secreto sobre sus padres no debería contarse, respondió la rubia, lo que hizo que el pervertido se atragantara. Tsunade, estás metida en esto con ellos. Desde que te conozco, no has sido así. Necesitamos mantener nuestro estatus de aldea fuerte, y nuestra defensa en forma de hombre con cola es primordial, no nos importa el destino del chico, sus necesidades y demás tonterías. Estás loco, porque me puse en contacto contigo y te invité a una copa a la antigua usanza, no te queda orgullo Senju, no como a tu abuelo Asirama, el fundador de la aldea. En cuanto detenga a Paine, le contaré a Naruto lo de sus padres y lo sacaré de aquí. No te hagas el protector, los ancianos no te lo permitirán, y menos yo, esas palabras que dijo golpearon fuertemente a Hiraiya. Está en tu conciencia, recuérdalo, si muero, tienes que decírselo, o odiará a toda la aldea y no dejará a nadie con vida, las palabras de Senju hicieron que se le humedecieran los ojos, e iba a detenerle. No te das cuenta de que la verdad que la cúpula de la aldea no te permitió contarle le hará mucho daño. Si te pierdo, ¿qué haré entonces? Dijo Tsunade y él se retuvo. Dijiste los líderes de nuestra aldea, veamos cómo cantarán cuando regrese, replicó Hiraiya, haciendo que el Senju se sintiera incómodo. Si te pierdo, llorarás por mí, como lloras por el resto de tus hombres. Sé que sobreviviré, así que adiós. Tonto, le dije mientras doblaba la esquina, y lloré. Fin de los recuerdos. Tsunade pensó largo y tendido si una botella sería suficiente, y sacó una caja entera. Al descorchar la primera botella, le ardió la garganta como si estuviera vertiendo algo ardiendo en su interior. Se le aguaron los ojos y dejó la botella sobre la mesa, se limpió el alcohol con la manga de la ropa y se quedó mirando por la ventana. Las nubes que pasaban flotando le recordaron una época en la que no tenía que mentir, hasta que aparecieron los viejos con su actitud, que no escuchaban nada, y que su palabra no se podía romper, ni tampoco sus posiciones. Como se culpaba por haber seguido a su abuelo y a su maestro para convertirse en la caje de su aldea natal. Le habían prometido una condonación de la deuda si no le contaba al hijo del cuarto ocaje lo de sus padres. Su rabia quería literalmente estallar y vengarse de ellos por permitirse chantajear a su ocaje. Pero esgrimieron un argumento contra el que no valía la pena ir, Naruto se llevaría a Aranzo y lo convertiría en un arma dócil entre el resto de la aldea e inspiraría terror. Los altos mandos lo habían calculado todo, y no podían dejar libre a su principal baza y ponerles en una difícil disyuntiva. Tenía que estar con ellos, y se insinuó que si hacía trampas, le dirían a su compañero Hiraiya de quien era hijo Minato. La mera mención de él le hacía doler el corazón. Ella lo había dejado al cuidado del tercero ocaje y le había pedido que no se lo contara a nadie, pero los ancianos se habían enterado del secreto y lo habían utilizado. Como el nuevo había funcionado y Naruto estaba en sus manos era un poderoso argumento frente a ella. Su nieto, el último representante de los dos clanes extintos. Las lágrimas rodaron y botearon sobre la mesa fluyendo por sus mejillas. Si hubiera sabido cómo acabaría aquella desafortunada noche en la que Naruto nació, se lo habría llevado inmediatamente y lo habría criado como a su propio hijo. Era una carga que había llevado durante tantos años, y sólo ahora se daba cuenta del error que había cometido en la vida, darle la espalda a su propio pariente, y tenía miedo de contarlo cómo realmente era. Si se enteraba, el pueblo lo sabría la segunda vez que el nueve colas atacara. Eso era algo que ella no quería que ocurriera, así que había accedido. Y ahora era una mujer débil e indefensa que ya se había rendido y no encontraba fuerzas para seguir adelante. Era cierto lo que Naruto había dicho, no soy mejor que el maldito Uchiha y la cúpula de la aldea. Me he vuelto igual que Danzo Shimura. Agarró la botella y la lanzó hacia la ventana, el sonido del vidrio rompiéndose venía de allí. A partir de ahí, hizo aún más ruido, rompiendo la mesa y la caja de saque. Una vez hecho esto, se recostó en su silla y siguió llorando. Shizune estuvo a punto de averiguar qué había pasado allí, pues estaba preocupada por su estado y al oírla llorar, abandonó la idea. Hiraiya, tenías razón, debería haberselo contado todo y haberme sincerado contigo entonces. Soy una miserable que sólo quería demostrar que era lo suficientemente fuerte como para no tener a nadie que me apoyara en mis momentos de necesidad, dijo Senju como dirigiéndose a él. Dios mío, qué estúpida fui al caer en las palabras de esos viejos. Naruto, no quería hacerlo, de verdad, pero no me dejaron otra opción, podría haberte perdido para siempre, las lágrimas volvieron a brotar y ella ya sollozaba. Quiero que perdones a tu propia abuela, te lo ruego. Una vez se le acabaron las fuerzas para llorar, se quedó dormida en el sofá que había en su despacho. Shizune lo revisó y se asombró de lo que había ocurrido aquí, una ventana rota junto con el sake, y un escritorio roto por enésima vez. Tsunade, Sama, no cuidas ni de ti ni de los objetos que te rodean. Oh, oh, y como puedo encargarme de este desastre, es inútil despertar a los maestros, tendré que llamarlos por la mañana y reparar todo de nuevo, concluí y salí de la habitación. Tercera parte. Tumbado en la cama del hospital el rubio no pensaba en nada en absoluto. Estaba harto de esta vida llena de mentiras, traiciones, donde era difícil determinar quién estaba contigo y quién contra ti después de todo lo que le había pasado recientemente. Conocer a su padre había puesto su vida patas arriba. No tuvo tiempo de contarlo todo, sólo relató recuerdos de su vida, y luego desapareció, ocurrió cuando Paine atacó la aldea y él perdió el control de sí mismo y dejó que el odio tomara el control. Después de eso, consiguió dominar a Paine y acabó conociendo a los primeros discípulos del retorcido ermitaño. Conan y Nagato mantuvieron una conversación con él, tras la cual Nagato devolvió a la vida al Shinobi que había muerto a sus manos y Conan se llevó su cuerpo a un destino desconocido. A esto le siguieron batallas con los mercenarios restantes de la organización Akatsuki, y una falsa acusación de atacar a los Kage de otras aldeas. Cuando intentó demostrar su inocencia, ni siquiera le escucharon. Estaba conmocionado, y se propuso averiguar quién le había incriminado. Intentó escapar de la sangrienta prisión, pero estuvo a punto de morir al caer por un acantilado. Fue salvado por Ryuzetsu, pues resultó que ella también era rehén de la prisión y no reveló su identidad. Eso quedó claro después de que los dos secaran sus ropas sobre el fuego. Luego se dieron la espalda. Esta chica le interesó con una característica, los ojos, similitud con el Rinnegan de Nagato. Después de que descubrieron que el maestro del sello que los retenía aquí iba a resucitar a su hijo usando el chakra de Naruto, pero en vez de eso liberó a un demonio. Naruto no pudo contenerlo y se preparaba para morir pronto, pero Ryuzetsu apareció en el último momento y quiso protegerlo. Solo que no lo salvó, ambos estaban con grandes agujeros en el estómago y moribundos. Tsunade y Sakura intentaron mantener con vida a Uzumaki, pero todo fue en vano. Sakura ya empezaba a ponerse histérica, al igual que Tsunade. Ryuzetsu se acercó a ellos y mientras le apretaba la herida, le aplicó la técnica de curación a través de un beso. Para cuando Naruto volvió en sí, estaba al borde de la muerte, y su sello comenzó a dejarle ver a sus padres. Vio a su padre, un demonio zorro de nueve colas, y a una mujer desconocida con el pelo rojo sangre, y a otro demonio que estaba detrás de esa pelirroja. Naruto, eres tú, tu alma ha sido tomada por Shinigami, Sama, voy a matarte. ¿Por qué hiciste eso antes de tiempo? Dijo la pelirroja y comenzó a caminar hacia él. Mamá, toda mi vida he soñado con verte, ya te vayo, caminó hacia ella y lo abrazó. El abrazo fue agradable, lágrimas de felicidad brotaron de sus ojos y entonces su padre se acercó y los abrazó. Bueno, bueno, no pasa nada, mamá está aquí. Realmente eres mi hijo si dices palabras raras. ¿Qué ha pasado, cariño mío? Ella miró a su hijo y él contestó. Mamá, no pude detener a uno de los demonios y me mató junto con una chica, no sé si está viva. Ah, es verdad, ya veo, no tengo nada que reprocharte, pero eso no parece ser todo, ¿verdad, querido? Acarició el pelo de su hijo, intuyendo que no decía la verdad. El ermitaño retorcido debería haberme hablado de ti, pero murió defendiendo la aldea de Paine. Me enteré de la verdad cuando un demonio zorro de nueve colas estuvo a punto de apoderarse de mí. Padre apareció y me transmitió algunos de sus recuerdos. Oh, Minato, parece que el tercero Kage se ocupó muy bien de eso, y se trataba de guardar el secreto del nacimiento de nuestro hijo. Y se quedaron callados sin decirle la verdad, si estuviera vivo mataría a cada uno de ellos por mi hijo. Mamá, eso no es todo, continuó bajo una mirada de sorpresa. Antes de que el demonio me matara, se sospechaba que había asesinado a los Kage de otras aldeas. Ni mis camaradas ni el Okage me protegieron. Me despojaron de mi banda de rodadura, que yo apreciaba mucho. No podía creerlo y luego intentaron disculparse conmigo, pero ya era demasiado tarde para hacerlo. Me escupieron en la espalda y pisotearon mi orgullo, no lo soporté y les dije todo lo que pensaba de ellos. Mi sol, has pasado por tanto, que ni siquiera sé cómo ayudarte. Por cierto, Shinigami, Sama es el patrón de nuestro clan, igual que Kurama. Kurama, el rubio se sorprendió. Sí, es ese zorro, llámalo así. Y por cierto, esto es un regalo mío, úsalos sabiamente, le tocó la frente y le transmitió los conocimientos del Fuinjutsu. Te has mantenido humano, a diferencia del resto de los habitantes, me alegro de tener un hijo tan hermoso. Eres muy inteligente para tu edad, y tienes una buena estrategia. Es una pena que Kusina y yo tuviéramos que condenarte a esta vida, y perdónanos. Le dijo Minato. Oh, ¿qué está pasando? De repente empezó a notar que empezaba a desaparecer. Naruto, cariño, si estás siendo arrastrado desde el otro lado del mundo, entonces vivirás. Y recuerda los votos que te dije, si algún día decides vengarnos de la aldea, entonces rompe el sello y rómpelo en dos para que Shinigami, Sama y Kurama acaben con la aldea. Muy bien, madre, siempre os recordaré. Sois los mejores padres que nadie podría soñar. Adiós. Adiós, mi Naruto. Quiero que empieces una nueva vida lejos de esta aldea podrida. Naruto fue sacado de su yacimiento en la cama por un ruido proveniente de otra litera en su propia habitación. Recostándose en la cama, se levantó y caminó descalzo hacia el ruido y no podía creer lo que veían sus ojos, Ryuzetsu estaba vivito y coleando. No podía haber sido un sueño. Si había hablado con Tsunade y Sakura recientemente. Había levantado la barrera después de que se fueran, para que nadie lo molestara con preguntas. Y ahora se acercó cautelosamente a ella y se aseguró de que realmente era ella. Su pañuelo de abedul, que llevaba a modo de bandana, yacía sobre una silla. Después de admirar su bello rostro, volvió cautelosamente a su cama y soñó imaginándose viviendo con ella. Aunque espera, ¿por qué iba a elegir hacer eso? Solo se conocían desde hacía unos días, pero en ese tiempo habían conseguido confiar el uno en el otro. Y ella le dio un beso. Su hilo de pensamiento fue interrumpido por una barrera que se acercaba. Eran Eno, Shikamaru, Choji y Kakashi. Pero lo que hacían aquí no estaba claro. Tal vez vieron a Sakura huyendo de aquí. No quería hablar con ellos ahora, hoy seguro. Ellos no sabían que él podía oírlos hablar, gracias a la barrera que había aprendido en su subconsciente. Kurama, como un maestro estricto, observaba el proceso y seguía controlando sus progresos después. Eno no veía la hora de darle un puñetazo en la cara al tipo del viento en la cabeza, y Kakashi y Shikamaru de averiguar la razón por la que Sakura huía, así como Tsunade, Sama, Choji como uno de sus amigos quería saber cómo estaba su salud. Demasiadas cosas se me habían venido encima, la muerte de la última persona que estaba relacionada con mis padres. La traición y las mentiras que cuidadosamente disimularon. Mi opinión no es nada para ellos, cuando Ryuseppu despierte, me la llevaré conmigo, y abandonaré la aldea tan saturada de odio. Ya no hay nada que me retenga aquí, ¿verdad, Kurama? Me volví hacia mi amigo. Sí, qué podrida debe de estar esa gente para tratar así a una niña que sólo quería saber la verdad sobre sus padres. Ojalá te hubiera dicho toda la verdad, niña, sin ánimo de ofender, replicó el zorro. Está bien, Kurama. Antes pensaba que mis padres me habían abandonado a mi suerte, pero ahora me doy cuenta de que dieron su vida por la aldea. No se dieron cuenta de que acabaría mal para su hijo. Literalmente sobreviví y habría muerto en un callejón si no fuera por ti, Kurama. Tú curaste mis heridas, y recuerdo la primera vez que te conocí. Yo tampoco lo olvidaré, chico. Hagan lo que hagan esos viejos, no se saldrán con la suya. Me encantaría torturarlos. Ah, por cierto, debería llevar a una conmigo, la pelirroja que tienen en el departamento de interrogatorios. Karin, HMM. No es pariente mía, pero somos del mismo clan, me la darán sin preguntar. Así que está decidido, los tres nos vamos del pueblo, si se meten conmigo, bailaré sobre sus huesos. Ahora despejad la sala, me voy a la cama. Kurama le echó de su subconsciente y se hizo un ovillo y se durmió como si nada, ante la mirada sorprendida del rubio. Eh, espera, ya estás otra vez, dejándome solo con mis problemas. También debería echarme una siesta. Cuarta parte. La rubia esperaba con la respiración contenida a que ese maldito Uzumaki quitara la barrera, pero no ocurría. Qué ganas tenía de darle una paliza para poder responder a unas cuantas preguntas. Ella, al igual que los demás estaban sumidos en sus propios pensamientos. Hino pensaba esperanzada en ir a casa de Sakura y preguntarle qué había pasado. Cuando estaba a punto de irse, sus amigas la llamaron. Se volvió hacia ellas. Hino, ¿a dónde vas? Tengo entendido que quieres saber qué ha pasado e ir a ver a Sakura para que te dé respuestas, dijo Shikamaru y ella asintió. Sí, quiero saber qué pasó. Ese Uzumaki no querrá decirnos nada, así que creo que lo mejor es hablar con Sakura mañana. Ella necesita recuperarse de lo que ha pasado, nos reuniremos aquí mañana y hablaremos con él. Su mirada estaba fija en la barrera tras la que se ocultaba el rubio. La rubia no se detuvo y lentamente comenzó a despejar el pasillo del hospital. Volvían a sus quehaceres diarios. Hino caminaba tranquilamente hacia la floristería de su familia. Su madre, como siempre, al ver que su hija holgazaneaba, puso sobre sus frágiles hombros un trabajo imposible. Regar las flores, podarlas, armar un ramo, y muchas otras cosas que hacer con ellas. Al abrir la puerta, un timbre sonó sobre la puerta y notificó que había llegado una visita. Mamá, siento llegar tarde, quería ver cómo le iba a oír a Uzumaki, pero es difícil entrar, dijo Hino, acercándose al gancho donde reposaba su delantal. No he oído lo que decías de Uzumaki, su madre apareció, sin parecerse en nada a su hija. Era morena con el pelo de color castaño. Mamá, hizo un puchero con los labios resentidos, porque sabía que su mamá quería emparejarla con alguien. Estaba bromeando, ¿cómo le va a Naruto, Kun? Ella estaba aún más avergonzada. Mamá, basta, no me gusta para nada. Espera, ¿crees que me voy a casar con él? HMM, HMM. En cuanto lo menciono, te sonrojas. No es así, hija. No se trata de eso. Cuando caminaba hacia el hospital con Shikamaru y Chouji, vi a Sakura huir llorando. Y luego Tsunade, Sama estaba en la misma condición. Inmediatamente corrimos hacia allí y vimos la barrera puesta. Tal como nos dijo Kakashi Sensei, respondió Ino sentándose en una silla. Una barrera. Espera, pero ya estaban allí hace veinte años. Y. Fue interrumpida de inmediato a medias. Mamá, ¿sabes algo al respecto? Y No se sorprendió aún más. Porque si mamá lo supiera, no diría nada al respecto. Y luego continuó. No, no recuerdo nada de eso. Ve con Sakura, de todos modos, todo está bien, y ahora es hora de ponerse a trabajar, interrumpió en el lugar más interesante, y desvió la conversación hacia otro tema. Con un cacareo, Ino se puso a trabajar, no había nada que hacer. Aquí manda mamá. Un cliente entró por la puerta y No empezó a asesorar sobre lo que había disponible. Su madre salió y dejó a su hija trabajando por hoy. Así transcurrió uno de sus días. Ino se quitó el delantal y lo colgó de un gancho. Tras comprobar que la habitación estaba en orden, cogió la llave y cerró la tienda. La chica se dirigió a casa, donde su madre podría haber preparado algo delicioso para cenar. Y puede que su padre también llegara pronto del trabajo. Pero desde que no podía recordar, no siempre estaba en casa. Pero tal vez se dignara volver a casa y quisiera saber cómo había crecido su hija y qué había sido capaz de conseguir. Había un montón de preguntas en su cabeza de las que no tenía ni idea. Y mientras se acercaba a la puerta de la casa o griega o hablar a sus padres. Uzumaki. No puede ser. Sus marcadores no pudieron ser destruidos. Los revisé personalmente para bloquear su encuentro con cola. 9. Todo se está yendo al infierno, dijo Inoichi. Eino se tapó la boca para no chillar. Cariño, tiene que conocer a sus padres. ¿Te das cuenta de que no puedes ocultarlo durante mucho tiempo? Replicó la consorte. ¿Te das cuenta de lo que ocurrirá si se descubre la verdad sobre sus padres? Yo, y no solo yo me apunte a esto, siguió escuchando Ino. Y si es tan grave, huirá de ellos y no querrá conocer a sus padres. Nos llevábamos bien con Kusina y Minato hasta que murieron. Realmente has decidido borrarlos de tu memoria. Y Naruto, has pensado en cómo se siente. La mujer casi maldecía y lloraba. Habrían llevado a Ino a la raíz de la ambu. Me pusieron ante el hecho, o mi hija o el hijo de mis amigos. Ni yo ni el consejo de Hounin con Sarutobi podíamos ir en contra de las palabras del mandamas de la aldea, replicó Inoichi, y a Ino se le saltaron las lágrimas. ¿Cambiaste amistad por lealtad a la aldea? ¿Cómo pudiste hacer eso? Ino, ¿qué dirá ella de lo que has hecho? ¿Lo has pensado? Y ahora estás llorando. ¿Crees que esto es difícil para mí? No lo es. Desde que todo esto empezó, me he estado culpando por ello. Quería llevar a Naruto a mi clan y criarlo como mi propio hijo. Lamento haberle hecho eso, volvió a sentarse en su silla y no dijo nada más. Ino, sobresaltada por esto, retrocedió y salió corriendo de la casa. Ahora se parecía al comportamiento de Sakura por la mañana, corriendo sin sentido por el camino. Encaramado a un árbol frente al clan Yamanaka había un ninja que veía todo lo que ocurría y transmitía información a través de una radio parlante de bajo alcance. El sujeto había aprendido algo que no debía, ¿qué hacer con él? Eliminarlo. Entendido. Fue todo lo que dijo el ninja antes de desmayarse. El golpe dio en la carótida y tras arrastrar el cuerpo, el desconocido huyó en otra dirección. Y siguió a Yamanaka. Corrió sin detenerse, sin saber a dónde ir. Y entonces recordó que podía esperar en el dormitorio de Uzumaki. Sí, sabía dónde guardaba la llave, Sakura se la había enseñado una vez. De repente le cerraron la boca y la apartaron y le susurraron algo al oído. Ni siquiera se molestó en resistirse cuando oí griega o a más ninjas corriendo. No te muevas, por tu propia seguridad, dijo el desconocido e Ino le creyó por alguna razón, no iba a matarla ni a hacerle nada obsceno. Bien, ya se han ido, una vez que los ninjas se fueron dejó que Ino se soltara de su agarre. ¿Quién eres tú? Mirando a su invitado, no encontraba nada a lo que agarrarse. Parecía un ninja que ocultaba su rostro bajo una máscara ambu con forma de serpiente. Ahora no, lo sabrás más tarde, oficialmente. Ahora escóndete rápido donde querías esconderte, ¿vale? Asintió y corrió hacia el dormitorio de Uzumaki. Ha pasado mucho tiempo desde que estuve en coma. Tendré que ver cómo está Naruto, miró hacia la hermosa luna y desapareció con la misma tranquilidad. Ino corrió hacia la puerta, sacó la llave de debajo del felpudo que había junto a la puerta y entró sin encender la luz para no llamar la atención. Tras cerrar la puerta por dentro, se quitó los zapatos, cerró la ventana con una cortina y se acostó. La conversación de sus padres estaba firmemente grabada en su mente, junto con aquel ninja desconocido que la había salvado de ser perseguida. Dio vueltas en la cama durante un buen rato hasta que imaginó la imagen de Uzumaki. Sus ojos y su sonrisa brillaban con una amabilidad que la atraía. Por un momento se imaginó caminando con él por las calles de la aldea, abrazados, y riéndose de sus historias. Eso la hizo sonreír y se sumergió en el reino de Morfeo. En ese momento los perseguidores la perdieron de vista e informaron del fracaso de la misión. Idiotas, no podemos dejar que nadie más se entere de esto. Además, localizada ese fugitivo, no podéis dejar que se acerque a Uzumaki. Pero ya ha matado a varios buenos expertos en su campo, ¿crees que un puñado de nosotros puede derrotarlo? No me importa, solo completa la misión y no hagas preguntas, ¿está claro? La conversación se interrumpió y los ninjas continuaron su búsqueda. Ino regresó a su lugar en la finca del clan por la mañana y bajo la mirada severa de su madre le contó donde había estado. Quinta parte. Kakashi caminaba por las calles de Konoha y reflexionaba sobre el día. Su alumno Naruto entre el resto de los graduados de la academia tenían grandes esperanzas. Sakura Haruno, su compañera de equipo, estaba resentida con él, ¿pero por qué? Mientras que antes no podía hacer nada para ayudar al equipo, hoy es notablemente más fuerte gracias al entrenamiento que Tsunade, Sama le recomendó. Su golpe no es tan débil, pensando en el trabajo en equipo de Naruto y ella, los nervios empiezan a crisparse. ¿Quién iba a pensar que era digna de llamarse a sí misma una de las alumnas del legendario Sanin? Aunque no muestra su debilidad, la pérdida de su amado Sasuke ha dejado una cicatriz en su corazón. Después de tanto tiempo, esa herida se ha reabierto. ¿Y Naruto? ¿Qué fue de él en esa maldita prisión? Desde que lo conozco, nada puede quebrarlo. Empieza a aparecerse a alguien que conozco. Konohamaru se cruzaba en su camino y el pobre maestro Ebisu Tokubetsu lo alcanzaba. Udon y Moeji observaban desde el tejado detrás de él. A Kakashi le hizo gracia, así que se dirigió al cementerio. Se paró frente a dos lápidas. Sensei, perdóname. Soy un mal maestro para tu hijo Naruto. Tomó el temperamento de Kusina. No se puede romper, y él sobresalió en algunas de sus técnicas. Después de lo que le pasó en la maldita prisión, temo lo que ha sido de él. Me odia a mí, a Sakura, a Lokage y a los amigos, teníamos que interpretar nuestros papeles por verosimilitud. Cierto, él no sabía que sería una misión. Y no quiere ver a nadie. Kusina, San, perdóname por no hablarle a tu hijo de ti. Naruto estaba en manos de la cúpula de la aldea. Me conmocionó, y el tercero Kage prohibió que nadie se lo llevara. Todavía estoy enfadada por mi impotencia. Ojalá hubieras estado a mi lado cuando ocurrió. Tu hijo solo ahora me recuerda a ti. Lo siento. Después de estar de pie un rato, fue a visitar las tumbas de sus amigos. Rin, Obito, no sé qué hacer. Soy responsable de sus muertes, maestros. Perdí a uno de los miembros de mi equipo, qué clase de capitán soy del equipo número 7 si ni siquiera puedo entrenarlos. Todo se remonta a cuando me hice cargo de ellos por primera vez. Naruto me preocupa más, ni siquiera sé cómo contarles sus muertes y las de sus padres. Asuma probablemente me llevaría a terapia. Anko mitarashi podría alegrar mi soledad, pero está en una misión. Tengo que irme, adiós. Después de eso, se retiró a un pequeño dormitorio donde pasó más tiempo leyendo libros. Desde la muerte de su padre, había leído bastantes libros, y siempre que tenía tiempo para leer, se llevaba uno consigo. No sospechaba que estaba siendo vigilado, al igual que el resto de los amigos de Naruto. El ninja desconocido estaba en varios lugares a la vez, y desde las sombras impedía que otros shinobi, capturaran a los amigos de Uzumaki. Yamanaka había conseguido llegar a casa por la mañana bajo su vigilancia, y los shinobi de guardia fuera del hospital que intentaron colarse fueron neutralizados. Shikamaru se dirigía al Ichiraku, ramen para tomar un tentempié, ya que no había tenido tiempo de comer nada desde la mañana. Y encargándose una ración, se puso a esperar su pedido. Pronto entraron más clientes, también pidiendo una ración, y como siempre a Konohamaru también le gustaba venir aquí. Si Kamaru, ¿cómo está el hermano Naruto? Hace unos días que no lo veo y no sé de su salud. Preguntó sentado a su derecha. Naruto, ¿no puedes verlo ahora, tal vez mañana, no lo sé, y tampoco estoy al tanto de su estado. Bien, lo veré la próxima vez entonces. Otros 15 minutos y estaré comiendo ramen. Espero que Naruto entre en razón después de todo lo que ha pasado en prisión, dijo mentalmente Nara, y tras esperar su ración, comenzó a comerla. Después de pagar el ramen, Nara decidió pasar por la casa de Kurenai, San, tras la muerte de Asuma-sensei, había prometido cuidar y entrenar a su hijo. Al llamar a la puerta, o y o que la casera se acercaba y le dejaba pasar. Pasó y se dio cuenta de que Mirai, así llamaba Kurenai a su hija, intentaba levantarse por su cuenta, pero nada funcionaba. Mirai, aún no tienes edad para caminar así, ayudó a la niña a levantarse y ella rió alegremente. Si Kamaru, ¿qué te pasa, en cuanto has entrado he notado que algo iba mal? La mujer se giró hacia él. Es Naruto. Me preocupé por él después de que su sensei Hiraiya, Sama muriera. Hoy, cuando mis amigos y yo quisimos averiguar sobre su estado, fui a su habitación. No pudimos entrar. Hay una barrera allí, por esa palabra, Kurenai recordó que las barreras no podían ser creadas por nadie de la Tierra del Fuego. Una barrera. ¿Cómo sabes que era una barrera y no una ilusión? Kakashi-sensei nos lo dijo. Tengo la sensación de que estoy pasando algo por alto, ¿pero qué? Se preguntó Nara y sacó un cigarrillo. Dándole vueltas en la punta de los dedos, estuvo a punto de fumárselo pero desistió de la idea. Kurenai, San, me voy, tengo que ir a ver a Asuma-sensei, se disculpó Nara y salió del piso. Caminó un rato y cuando se detuvo en la cocina adecuada, sacó un cigarrillo y encendió el mechero para encenderlo, sacó otro para su maestro y lo puso a su lado. Después de la muerte de su maestro, empezó a fumar tabaco del clan Sarutobi, reponía su chakra. Hasta que el cigarrillo se apagaba, sacaba el siguiente del paquete. Asuma-sensei, tienes una hija preciosa creciendo, estoy cuidando de ella como te prometí. Kurenai, San te echa de menos y enciende velas junto a tu foto en la casa de vez en cuando. Naruto, es quien me preocupa. Nos odia por haberle hecho eso, lo escuché perfectamente. Aunque sabía que era mezquino hacerle eso, el ocaje insistió en que no lo protegiéramos. ¿Qué error cometimos? No sé qué hará en el futuro. Adiós, sensei. Terminó su cigarrillo y se fue a trabajar al cuartel general de su padre, donde podría hablar de las últimas noticias. Y hacia el final de la jornada laboral, la fiesta de Shoji. Shoji decidió tomar un bocado de carne frita, que lo mejor era prepararla él mismo, y se dirigió al lugar que le había indicado Asuma-sensei. Tras pedir para él, esperó a que le trajeran la carne finamente cortada y asada. Habría comido en compañía de sus amigos, pero todos estaban ocupados preparándose para la guerra, con Danzu muerto, y la organización Akatsuki involucrada. Como más tarde resultó, fue cometido por Sasuke con el nuevo equipo de Taka que se unió Akatsuki. En aquel momento, nadie podía creer que se arriesgara a hacerlo. Y la misma razón por la que Sasuke lo haría. Mientras esperaba, le trajeron una parrilla y una porción de carne tal y como a él le gustaba, y procedió a asar la carne sin llegar a asarla del todo para conservar todo el sabor. Se limitó a devorarse, y cuando terminó con la carne, decidió dar un paseo por los alrededores de Konoha. Caminó hasta bien entrada la tarde y se dirigió de vuelta a casa. No quería contarle a sus padres lo de Naruto. Su padre, por alguna razón, no quería que fuera su amigo. Y esta vez su padre no estaba en casa. En compañía de su madre Ichouji Zenoi esperó al día siguiente para hablar con Naruto. Parte 6. Sakura, sobreponiéndose, comenzó a contarle a sus padres. Ellos comenzaron a escucharla atentamente. ¿Conocéis a Naruto Uzumaki? Es un compañero con el que trabajo en el mismo equipo, les pregunto. ¿No lo conocemos, la verdad? ¿Cómo es? Quería que le contara su hija. El rubio tonto que hizo la promesa de traer a Sasuke de vuelta a la aldea. Eso fue hace tres años, luego se fue de la aldea con Hiraiya. Dos años y medio después, regresó, y nos enviaron por un shibatazo a uno de los escondites de Orochimaru, donde Sasuke estaba siendo entrenado por él. No sabíamos cuánto más fuerte era, y fue entonces cuando descubrí por qué a Naruto lo llamaban demonio, se estremeció al recordar aquel día, especialmente la cicatriz de su brazo. ¿Has visto en qué se convierte? Aclaró su mamá y ella respondió. Es el Hinchuriki de un demonio zorro de nueve colas. Como nos dijo el capitán Yamato, y más tarde Kakashi-sensei. Luego hubo otra transformación cuando Paine atacó. Luego nos volvimos a encontrar con Sasuke dos veces, donde iba a acabar conmigo si no fuera por Naruto. Ya me había dado cuenta de que era inútil convencer a Sasuke de que no se vengara, así que decidí decirle a Naruto que dejara de buscarlo mintiendo. Pero fue como si él supiera que estaba mintiendo y me perdonara por decirlo, hizo una pausa, casi llorando de nuevo. ¿Sabes que hubo un ataque a los kage de otras aldeas, y que se culpó de ello a un shinobi como Uzumaki, ¿verdad? Tsunade, Sama sabía que no había sido él, y aún así nos ordenó que no lo protegiéramos. Así que él jugó su papel a la perfección. Excepto que resultó muy mal para nosotros, lo que nos dijo nos impactó. Naruto nos llamó basura, no shinobi, respondió Sakura, no queriendo continuar la conversación. Haruno, ¿qué pasó en el hospital, te pregunto? Mamá la fulminó con una mirada que no pudo evitar. Me quedé de guardia en su habitación después de todo lo que había pasado, y no me di cuenta de que me había quedado dormida. En cuanto se despertó, me desperté y quise hablar con él. Realmente, lo que pude decirle fue que una chica le había salvado dando su vida, solo que ella seguía viva. Me dijo que me perdonaba, pero no al pueblo. Siento decirte esto, salí corriendo de la habitación y me dirigí a la calle. Sakura. Gritaron sus padres tras ella. Ella no les hizo caso y salió corriendo. Otra vez el dolor que la atormentaba por haberle mentido a Naruto. No lo decía en serio, no importaba cuántas veces se lo dijera a sí misma, la culpa la seguía atormentando. Corrió hacia Ino, debía contarle todo. Después de todo, se habían convertido en mejores amigas gracias a ese chico rubio. Y las mejores alumnas de Tsunade, Sama. Sakura pasó por la finca de su clan justo a tiempo antes de que Ino se fuera. Estaba a punto de irse, pero por alguna razón la llamaron para que entrara a la casa. Sakura, entra rápido, tenemos algo de que hablar, no se molestó en rechazar la generosa oferta y entro. Siento haber salido corriendo y no haberte dicho nada, contestó Sakura. Mamá, cuéntale lo que hablaron tú y papá anoche, dijo Ino, y comenzó la conversación de ayer. Naruto Uzumaki es el hijo del cuarto Okage, Minato Namikaze y Kusina Uzumaki. Ellos dieron sus vidas para sellar al demonio zorro de nueve colas. Minato pidió que su hijo fuera considerado un héroe por salvar a la aldea. Pero los altos mandos de la aldea pensaron lo contrario, e hicieron de su vida un infierno, poniéndole unas cuantas fichas para su custodia. Esto me desgarró el corazón, iba a llevármelo, pero estaba constantemente vigilado por los ambú, muchos residentes, incluido tú, no querían ser amigos suyos, respondió. Espera, así que es el próximo Okage para el puesto, por eso me dijo que la aldea sufriría, la madre de Ino levantó la mano y esperó con la respiración contenida algo más. Me dijo que me perdonaba, pero no la aldea, respondió Sakura y le soltó la mano. Realmente vio a sus padres y les contó todo. Entonces entiendo por qué lo dijo y esa actitud. Sus marcadores fueron destruidos cuando estaba al borde de la muerte. Entonces tiene razón en que vale la pena destruir la aldea, respondió con tristeza la madre de Ino. ¿Qué? ¿Pero por qué? Repitieron Sakura e Ino al unísono. La cúpula de nuestra aldea cree que el secreto sobre los padres de Naruto no debe ser conocido por todos y por eso el consejo de la aldea ha emitido una orden de no divulgación. Consideraban que el chico podía ser manipulado y el actual Okage no podía hacer nada al respecto. Se peleó con ellos durante mucho tiempo, pero de alguna manera lo superó y les hizo concesiones, Ino y Sakura no salían de su asombro. Naruto, dijeron juntas y reflexionaron sobre todo, y luego Ino le contó. Anoche me persiguieron unos desconocidos y habría muerto de no ser por un shinobi, respondió la rubia. ¿Quién fue? No lo sé, y definitivamente no es uno de nuestros sensei o amigos conocidos, lo reconocería por su voz, respondió Ino. No puede ser él, interrumpió también a medias la madre de Ino. Mamá, ¿lo conoces? No lo conozco, de verdad, ni siquiera Inoichi sabe quién es, respondió ella y se preparó un sedante. ¿Y cómo aprendió a poner barreras? Insistió Ino. Su mamá Kusina era la única en toda la aldea que conocía todos los sellos Fuin y podía crear una barrera sin problemas. Y Naruto, Kun lo aprendió en su subconsciente, respondió la mamá de Ino y tomó un sedante. Naruto, porque no sabíamos nada de ti, pero que hubiera hecho, tiene razón sobre la aldea, que está podrida junto con sus habitantes. Y nosotros no somos mejores que esos pejestorios, para con él, dijo Sakura y también le dolía Naruto. Sakura, cuéntale todo exactamente a los demás en el hospital, quedamos en vernos allí, no puedo salir de aquí, si me están buscando probablemente me maten, le pidió Ino a su amiga. Está bien, se lo diré, respondió Sakura y salió de los terrenos de la mansión. Caminó cautelosamente hacia el hospital y no sintió la presencia de vigilantes. Pasó el mostrador de recepción y se dirigió a la habitación de Uzumaki, donde la esperaban Shikamaru y Kakashi-sensei. Era como si estuvieran esperando a que ella apareciera. Sakura, ¿estás bien? Naruto quitó la barrera y parece que quiere hablar con todos nosotros, dijo Kakashi. Sí, estoy bien, contestó Sakura que no sabía cómo actuar después de lo de ayer. Naruto, ¿puedes poner una barrera? Nos están vigilando, dijo Sakura en cuanto se acercó a él, y recreó la barrera sin doblar los sellos. Vigilancia. ¿Cómo sabes que nos vigilan y que Naruto puede crear barreras? Preguntó Nara. Conocí a Ino y me lo contó todo. Su madre me habló de los padres de Naruto, respondió Sakura, sentándose en una silla. Kakashi-sensei, ahora has perdido tu condición de maestro para mí. Ocultaste el hecho de que conocías a mis padres y guardaste silencio, en cuanto Kakashi se acercó a Naruto, este dijo. Naruto, ¿tienes idea de la posición en la que estábamos todos? Fuiste utilizado como argumento frente a todos los que tus padres conocían. Hasta el día de hoy, me arrepiento de haber aceptado. Los líderes de la aldea no sabían en lo que se metían, contaban contigo para ser el arma perfecta en sus manos. No sé si podrás perdonarme, soy un muy mal maestro y un sinvergüenza por no haberte hablado de tus padres enseguida, replicó Kakashi. Eso es exactamente lo que quería oír de ti cuando tuve tiempo, pero ahora es demasiado tarde. Konoha debe ser destruida, sus palabras hicieron que todos sin excepción se sobresaltaran por la nota amenazadora del más amable de todos los shinobi. Naruto, si lo hubiéramos sabido, deberías perdonar a tus amigos. No sabía que teníamos una sociedad tan podrida desde el día en que se fundó la aldea, replicó Nara. Shika, la aldea no merece una segunda oportunidad y si me veo obligado, borraré a Konoha de la tierra sin demora y mis padres me han apoyado en eso, dijo Naruto levantándose de la cama y caminando hacia Ryuzetsu. Ella se removió en la cama. ¿A dónde vas? Sakura vaciló de inmediato, pues allí estaba su salvador, y lo siguió con los demás. Ryuzetsu, le quitó la bandana y se sentó en una silla, y tocó su rostro con sus manos. Naruto, esto es un sueño, recuerdo perfectamente como te bese, por su tacto, dejó escapar lágrimas de felicidad. No, estás vivo, solo que no sé cómo, solo la cicatriz te lo recordará, tocó el lugar donde debería estar el agujero bajo su bata y no lo encontró. Es un milagro, Naruto, estoy tan feliz, respondió feliz la chica y le devolvió el abrazo. Él se habría alegrado aún más, pero entonces, Naruto, ponte al teléfono, Bobo, le gritó el zorro. Lo siento, pero estoy en una reunión con Kurama, no tengo tiempo de explicarte, e inmediatamente, sentándose en la pose de Loto, quedó en estado de inconsciencia. La compañía ni siquiera tuvo tiempo de decir nada. Tardaron tanto, vale, a la mierda. Sobre esta salvadora, su vida fue sostenida por mí. Cuando dio su vida, cayó sobre ti y pude iniciar tu recuperación y su cuerpo empezó a absorber mi chakra para regenerar sus órganos perdidos, contestó Kurama y la cara de Uzumaki maduró con la pregunta comillas como. Sus ojos revelaron uno de los seis caminos del Rinnegan, el camino de la resurrección demoníaca. Por eso mi chakra no envió su cuerpo. ¿Y te quedaste callada, bola de pelo rojo? Exclamó Naruto. Cállate insecto, esperé a que despertara y confirmé mi corazonada, respondió el zorro y salió de la inconsciencia a patadas. Oye, Uzumaki, ¿estás bien ahí dentro? Sakura se volvió hacia él. Todo va de maravilla. Bien, Kurama es un zorro de nueve colas, y es mi amigo. Los usaban como armas, sin darse cuenta de que no estaban locos, solo el miedo y el odio a los humanos los hacían así. Tienen que irse y no decirles nada a los demás, por favor. Les dijo Naruto, y después de pensarlo un poco, accedieron. Ese shinobi aparecerá pronto, no se preocupen, dijo antes de que los demás salieran de su habitación. Parte 7. Inoichi estaba preocupado por Ino, ya que no llegaba a tiempo a casa y por esta conversación sobre Uzumaki, la cual le costó trabajo contarle a su esposa. Se llevaba bien con Minato, y había trabajado con él en misiones secretas. Los tiempos también eran diferentes entonces. Bajo el mandato de Minato, se había establecido un precario equilibrio de tregua entre los pueblos enfrentados. Y cuando Minato fue elegido como próximo Okage, este se alegró por su amigo, sin su apoyo la gente no habría creído en Minato. Pero ser Okage no iba a durar, Minato y Sina esperaban su primer hijo. Y en la nefasta noche, un escuadrón de guardias personales fue interrumpido, excepto el último, fue encontrado más tarde. Mientras daba a luz, un shinobi desconocido comenzó a extraer al demonio zorro de nueve colas. Entonces la bestia estaba suelta y levantó las orejas de todos los shinobi, muchos ninja murieron esa noche. El Okage y su esposa sellaron al zorro en su hijo a costa de sus vidas, y entonces solo vino el tercer Okage y se llevó a su hijo y prometió cumplir su voluntad. Pero qué decepción cuando los principales líderes de la aldea tomaron el control de la situación, Hiruzen Sarutobi, aunque elegido de nuevo como Okage, no era omnipotente. El Hounin y su consejo fueron incapaces de persuadir a la clase alta para que dejaran en paz al niño y le permitieran criarse en el seno de una familia. Tenían mucha más influencia, y nadie podía hacer nada al respecto. Todos, incluso el círculo de amigos de Minato, eran impotentes. Mikoto Uchiha había expresado su deseo de quedarse con el hijo de su amigo, pero también había sido rechazada. Entonces Inoichi dio a luz a Ino y fue entonces cuando le dijeron que pusiera marcadores más fuertes para que Naruto no se encontrara con el zorro, y algunos más por lealtad a la aldea. Inoichi se negó rotundamente, y entonces Danzo le dijo sin rodeos, que si te niegas, tu hija estará bien conmigo, y será una concubina en el futuro. Inoichi maldijo aquel día que hubieran tocado su punto débil y prometido vengarse. Pero después de todos estos años, reconoció su error, y por eso iba al consejo de Hounins por un asunto importante. Esos Hounins que estaban aquí eran amigos de la vieja escuela. Tan pronto como el último entró, comenzaron la reunión. La charla de hoy será sobre Naruto Uzumaki. Todos se sentían incómodos hablando de él. Sé que es un mal momento, pero, la mano de un sinobi desconocido que llevaba una máscara de serpiente se posó en su hombro. Todos tomaron sus armas y se prepararon para atacar, pero el invitado simplemente se quitó la máscara y todos quedaron sorprendidos mezclado con Choc. Sus ojos más que nada eliminaron el Saringan y el Rinnegan, y el cabello negro como el alquitrán. Y se la volvió a poner. Todo el mundo tenía sólo un pensamiento a la voz, Uchia. Por lo que tengo entendido, las cosas apestan, no me extraña. ¿Qué queréis? Objetó Ibiki Morino, del departamento de interrogatorios. No has cambiado nada, Ibiki, pero te has vuelto más severa. Estoy atrapado en el tiempo, técnica maldita de Madara, golpeó la mesa con todas sus fuerzas, y una grieta apareció donde la había golpeado. Entonces, ¿por qué estás aquí? Mientras tenga la oportunidad, podré torturarte a mi antojo, pero aquellas palabras no fueron tomadas en serio por el desconocido. Es una pena que no puedas ver la ironía. Mientras yo he estado en coma, todos ustedes han estado bailando al son de los mandamases del pueblo sin excepción, y ahora se han dado cuenta de que su principal arma de la aldea está fuera de su control. Esto no te concierne, hace tiempo que fuiste expulsado de los Hounin. Sólo temporalmente. Pero ahora debes decidir de qué lado estás, del de Minato o del de los viejos. Te daré una pequeña pista, una persona del clan Yamanaka descubrió tu secreto y estaba en la lista para ser eliminada, y Noichi se enfadó al oír esas palabras. Mi hija, ¿quién se atreve? Respóndeme. Se levantó, dispuesto a hacer cualquier cosa por su hija. Tengamos un poco de decoro. Está viva y en tu casa, yo la salvé, y tus hijos, honorables, están en su punto de mira de vigilancia, ante esta noticia todos se sobresaltaron. Muchos eran leales a la voluntad del fuego y ahora escuchan que no se confía en ellos. ¿Qué? ¿Cómo se atreven? Los haré pedazos. Gritó uno de la multitud. ¿Y qué haces, defender al bando de Minato si aún te queda algo de honor Shinobi? Me queda un sitio al que ir. Adiós. Desapareció en un relámpago y todos empezaron a decidir qué hacer. Si vuelven a intentar tocar a mi hija, que se den de patadas, quiero estar del lado de Naruto Uzumaki, intervino Inoichi. Los demás se miraron y decidieron que apoyaban unánimemente su decisión. Es hora de un cambio de poder, Naruto se ha arriesgado muchas veces salvando a sus amigos, ahora es hora de que nosotros también lo hagamos, intervino Iruka Umino. Ahora la elección queda en manos de nuestra Okage, veamos qué tiene que decir por sí misma. Tsunade estaba de mal humor, no había salido de la residencia y su estado emocional era más aterrador que otra cosa. Después de las palabras de Naruto, no quería ver a nadie más y estar sola. Entre las cosas rotas que ella había pedido insistentemente no tocar, y el olor de una botella de sake rota, sólo empañaban la imagen del estudio. ¿Cómo podía hacerle esto? Era todo lo que le quedaba de su familia. Cuánto le recordaba a su hermano pequeño, que también aspiraba a convertirse en Okage. Así como el propio Minato era como su prometido Dan. Pero sólo le dejaron un dolor, muerto en la tercera guerra a Shinobi. Los enterró junto con su alma, como deseaba tenerlos al lado de su hombre. Incluso el molesto Jiraiya con sus molestias era sólo un recordatorio de que la vida no valía la pena vivirla así. Y así Shizune estaba en el pasillo preocupándose por ella y estaba a punto de entrar sin llamar cuando una ambu apareció y entró en la oficina en su lugar. Cerrando la puerta tras ella, ella se despertó por el ruido y trató de averiguar quién podría haber sido. Pero de memoria, no conocía a ningún Shinobi con máscara de serpiente. Levantándose, y mirando más de cerca a su invitado, vio que llevaba varios pergaminos, y cuando se quitó la máscara, tenía el signo de la aldea del remolino en el brazalete en lugar de la banda de rodadura. Y al ponérsela de nuevo, seguía sin recordar el rostro. No puedes conocerme, porque soy el propio hermano de Kusina Uzumaki. Esas palabras la dejaron estupefacta, por lo que ella sabía no quedaba nadie vivo de la estirpe de Kusina. ¿Pero cómo? Ni siquiera te pareces a ella. Pareces más Unuchia que un Uzumaki. Mi madre era una Uzumaki y mi padre Unuchia. Kusina y yo nacimos al mismo tiempo y nos separaron. Me enviaron a entrenar a uno del clan Uzumaki en Konoha. Y Kusina se quedó con su madre hasta los siete años, hasta que la aldea fue atacada por unos desconocidos. Estuve en el entrenamiento de Shin Uzumaki, el mismo me enseñó todo lo que sabía y me habló de mis padres y mi hermana, respondió el moreno. ¿Qué? No me lo puedo creer. Así que todo este tiempo estuviste cuidando de Kusina y querías contárselo todo, pero fue demasiado tarde, el ataque de Madara lo arruinó todo, dijo Tsunade, recuperándose lentamente del choc. Cierto, y yo estaba bajo su genjutsu, que no puede romperse tan fácilmente. Estuve retenida en el laboratorio secreto de Orochimaru bajo la aldea. Trataron de recuperar mi conciencia y subyugarme, pero no funcionó, así que pude deshacer la técnica y mi ojo se despertó. Y tengo entendido que has venido a averiguar sobre Naruto Uzumaki, ¿verdad? Estuve en casa del señor feudal y le mostré unos documentos fascinantes sobre Naruto. Y estaba furioso por lo que estaba pasando en su país, especialmente por no reconocer al hijo del cuarto ocaje. Pronto, por orden suya, llegaría un escuadrón de samuráis y se llevaría a todos los implicados para juzgarlos, entonces vio el propio sello con la orden y sus ojos se abrieron de par en par ante eso. Así que lo has puesto todo en conocimiento del señor feudal. Así es, yo no habría podido hacerlo. Se me negó la posibilidad de comunicarme con Naruto, al igual que el resto del séquito de Minato con Kusina. No insistiré, si él quiere abandonar la aldea, que así sea, Tsunade suspiró y dejó el documento a un lado. Tal vez algún día te perdone. Tengo que irme ya, Naruto necesita ver a su tío. Soy la única de sus parientes cercanos. Y parece que se va a casar. Adiós. La morena desapareció y dejó tras de sí un destello y con la boca abierta al ocaje. Parte 8. Zetsu había estado observando todo lo que ocurría en Konoha, aunque no había podido entrar en todo. Ni el propio hospital, ni el consejo de Houni ni ocaje, permanecían cerrados para él. Y después de un intento fue quemado por un shinobi desconocido. Y la conexión fue cortada por uno de los clones. Todo lo que había conseguido aprender era prácticamente nada. Y ahora caminaba hacia el líder, Sama, cruzaba los dedos sobre los brazos y apoyaba los codos en los reposabrazos de su trono. A su izquierda estaba Kisame o secaje, y a su derecha Kabuto yacuzzi. Cabeza de pezo observaba atentamente sus movimientos, al igual que el propio líder. Kabuto solo tenía una sonrisa hasta en las orejas y en ese modo de sandin serpiente, infundía más preocupación. Y el líder reveló a todos que era Madara Uchiha con una máscara de espiral naranja delante de todos los kage. Y declaró la guerra a todos. Zetsu fue enviado por él para reunir información contra la odiada Konoha. Era culpable de muchas cosas, la muerte de un amigo cercano y primer amante, había dejado una herida incurable tras el compañero de Kakashi, Atake, y el maestro Minato Namikaze. Kakashi deseaba ser tratado personalmente, y era el primero en la lista. Y Naruto Uzumaki junto a él, frustrando para siempre los planes de la organización. Sasuke Uchiha también estaba aquí solo, sin su equipo Taka. Estaba listo en cualquier momento para apuñalar por la espalda a sus antiguos camaradas y destruir Konoha. Zetsu se sentó en su silla y empezó a transmitir las últimas noticias de Konoha y de otros lugares. Naruto Uzumaki está en el hospital y es imposible incluso para mis clones llegar hasta él, después de un intento el clon fue destruido, respondió la planta y pocos se sorprendieron de que el mejor espia no pudiera entrar. Zetsu, como que no, a mí no me engañas, que yo sepa cualquiera puede entrar fácilmente al hospital, replicó el líder esperando una explicación. No era posible entrar en su habitación debido a la barrera rojo sangre, al igual que en la reunión de la Okage con los Hounin, dijo la planta. Barrera, no tiene gracia, Zetsu, nadie puede crearlas. La última persona que intentó crearlas y arreglarlas fue el sonido 4 de Orochimaru, dijo el líder, y había notas de desagrado en sus palabras. ¿Crees que no intenté colarme allí? Ya lo creo, tendrías que haber hecho que Sasuke, Kun viniera conmigo, giró el cuerpo sin imaginación y miró fijamente a Sasuke. ¿Me importa una mierda lo que digas? Respondió el moreno sin ningún interés. Estaría bien quitarnos de en medio al pesado de Naruto Uzumaki de camino a nuestro gran objetivo, dijo el líder. ¿Por qué iba a ayudarte, Zetsu? ¿Fracasaste? ¿Eres responsable de tu misión? Replicó el moreno, preparándose para marcharse. Espera, Sasuke. Si vas a irte, recuerda que no puedes vencerme, dijo el líder y Sasuke salió de la sala de reuniones. ¿Qué has averiguado, Zetsu? Tengo curiosidad, preguntó Kabuto. Naruto Uzumaki se comporta de manera extraña con sus amigos. ¿Podrías explicarme mejor? Me gusta saberlo de primera mano. Parece que va a abandonar Konoha para siempre. No le importa lo que decidan los líderes de la aldea. Por lo que he podido averiguar, respondió la planta. Las cosas están saliendo mejor de lo esperado. Es una víctima vulnerable para nosotros. Ahora el plan de la luna eterna es realizable, dijo el líder sin darse cuenta de que Sasuke lo había oído todo. Tengo curiosidad por saber por qué decidió abandonar Konoha como yo. ¿Debería seguirle? Pensó Sasuke y con paso muy rápido huyó de la guarida de los Akatsuki. Suigetsu y Jugo le esperaban a la salida. Kabuto, tienes listo todo el material, preguntó el líder. ¿Te equivocas? Todos los preparativos están casi listos, solo falta capturar al capitán Yamato, sus células del primero Kage arraigarán en nuestros soldados, respondió Kabuto ajustándose las gafas. Zetsu, prepárate para capturarlo en cualquier momento, Kisame, tú le ayudarás, se dirigió al último espadachín de la niebla. ¿Me ofendes, líder, Sama, estaré más que feliz de ayudar, Shigai está ahí, me vengaré de él por todo, apretó más fuerte a la sameada y ella solo se relamió los labios. La reunión terminó y todos comenzaron a dispersarse, al igual que Sasuke. Sasuke pasó junto a ellos sin decir palabra, y los que estaban con la boca abierta, a punto de hacer preguntas sobre la nueva misión, le siguieron. Suigetsu bebía constantemente agua de una botella, debido a su estructura corporal tenía que reponer el suministro de agua de su cuerpo. Hugo era el mejor espía, estaba conectado con la naturaleza de los animales y podía reconocer el peligro en movimiento sin ningún problema. En cuanto estuvieron a su altura, Sasuke respondió. Konoha. Tengo la intención de infiltrarme allí y vengar al clan, dijo sin ninguna emoción, pero se podía intuir que le movía la venganza. Su hogar. ¿De verdad lo echas de menos, Sasuke? Dijo Suigetsu y captó una mirada de odio absoluto. Naruto Uzumaki, es quien más me interesa. Él quiere salir de la aldea, y yo necesito verlo, respondió el moreno. Llegaremos en 24 horas, dijo Hugo, y Sasuke solo asintió a sus cálculos. Comillas en que estaba metido Naruto, pensó Sasuke para sus adentros. Tal y como había dicho Hugo, llegaron a tiempo al lugar y empezaron a vigilar. Sasuke se abrió paso solo por la puerta norte, sorteando a los guardias eternos. Mientras se deslizaba hacia el hospital, notó que el chakra de Uzumaki se había vuelto tan frío como el suyo, y utilizó su sharingan para examinar la propia barrera. Fiel a su palabra, en el instante en que estaba de pie en el árbol mirando a su alrededor, un shuriken se clavó donde debería haber estado su cuello. Esquivándolo y sacando su katana sin empuñadura, se preparó para rechazar los siguientes ataques. Varios shurikens y kunai volaron hacia él. Al esquivarlos, ya podía sentir que el oponente era muy fuerte. Y en el mismo segundo, vio a un shinobi con una máscara de serpiente frente a él. Al igual que cuando se encontró con Itachi, una patada en el estómago le hizo retroceder 10 metros. Sasuke se clavó unos metros en el suelo, se despellejó y se abalanzó sobre el shinobi. El golpe fue bloqueado por una espada negra, una katana negra con la imagen de un dragón. Sasuke notó que el sharingan brillaba a través de las rendijas de su máscara y, alejándose de él a una distancia suficiente, creó un chidori nagashi en su mano. Todo el espacio a su alrededor se llenó de relámpagos y el desconocido se movió hacia otro lugar. Sasuke se lo esperaba y le golpeó. Le atravesó el pecho, pero era un clon de sombra. Sasuke vio que era similar a la misma estratagema de Itachi. ¿Quién eres? Contéstame, o tendré que sacarte las respuestas de otra manera. Y tú, Sasuke Uchiha, te consideras más fuerte que tu hermano Itachi. Qué lástima, él también debería haberte matado aquella maldita noche. No eres más que una desgracia para tu clan, deseando la muerte de tu hermano durante tantos años sin conocer sus motivos, qué estúpido. ¿No eres de nuestro clan? ¿Entonces quién eres? ¿Quién soy? ¿Hm? Ja, ja, soy el portador de la muerte, mocoso. Oh, tú. Sasuke se hartó de aquello y le envió una bola de fuego. La desconocida no se movió, y desapareció en el vórtice. Y entonces Sasuke sintió la punta de la katana en su garganta, y la forma en que su sangre corría por ella. Tratando de cambiar la situación, Sasuke empuñó de nuevo su espada y tuvo la intención de apuñalar a su oponente en el estómago. Pero en lugar de eso, bandadas de cuervos volaron de todas partes. Sasuke miró asustado a su alrededor y volvió a asustarse. Un ojo ya le dolía y le hizo saber que ya era suficiente. Sasuke ya no podía usar el sharingan y sus ojos volvieron a su estado normal. Al no encontrar a nadie a su alrededor, retrocedió. El desconocido solo le miraba la espalda y se reía de él. Igual que los enfermos de la habitación de Naruto con Ryuzetsu. Parte 9. Naruto y Ryuzetsu se sentaron abrazados y miraron al incomprensible Sasuke. Debería haberse dado cuenta de que había caído en el genjutsu del tío Kasei. Pero estaba tan callado que decidió ir antes de que llegaran los ambu, así que, como un ninja que no necesita puertas, apareció en la sala a través de la ventana. Hacía poco que se conocían y ahora se reían del fracaso de Sasuke. Ryuzetsu, por su parte, se alegraba de que el rubio tuviera al último de sus parientes supervivientes. Y resultó ser uno de los mejores ambu de su época, con Kakashi para competir. Naruto, las tropas del señor feudal llegarán pronto, y podremos abandonar esta inhóspita Konoha. También debemos recibir órdenes para tu inmunidad si viajamos a otros países. Si intentan atacarte, será un acto de desafío contra el señor feudal, dijo Kasei. También te aseguraste de eso, gracias, tío Kasei. Quiero vivir una vida libre con Ryuzetsu, y mantener a nuestros futuros hijos alejados de la vida Shinobi, abrazó a su amigo, lo que hizo que ella se sonrojara. Naruto, te amo, mi tonto, lo besó en los labios como si fuera su persona favorita. El rubio le correspondió y se besaron. Tío Kasei, puedes recoger a Karin. Está retenida en el departamento de interrogatorios, sé que no es pariente mía, pero somos del mismo clan y valoramos nuestro parentesco de sangre, en cuanto se rompió el beso preguntó el rubio. No hay problema, querido sobrino. Enseguida voy, desapareció en el sunshin. Naruto y Ryuzetsu observaban la vista desde la ventana. Era una lástima que no pudiera admirar más la belleza de Konoha, ni pudiera mostrársela a Ryuzetsu. Pero el paisaje desde la ventana también era hipnotizante, la vida bullía en el pueblo. La gente iba a trabajar, los niños jugaban a ser shinobi, algunos shinobi ya volvían a casa después de las misiones. Ryuzetsu apoyó la cabeza en el hombro del rubio y se sintió feliz con él. Para empezar, ella había tenido una segunda oportunidad en la vida, y él también se la había dado a ella. La rodeó con el brazo y Ryuzetsu volvió a besarlo. Ella lo tumbó en la cama, él se tumbó de espaldas y no esperaba que ella hiciera algo así. Ella se agachó y le pasó los dedos por el pelo. Kasei se acercó a la sala de interrogatorio si Morino y Vicky lo miró fijamente. Comillas que quieres? No eres bienvenido aquí, dijo con altanería. Me llevo a Karin Uzumaki, se viene conmigo, incluso estará de acuerdo, ya que no le importa quién se la lleve, replicó Kasei. El hombre solo murmuró algo y lo dejó entrar. Inoichi, vienen a recoger a Karin Uzumaki, puedes acompañar al invitado hasta ella, solo escuchó eso, miró a la llegada y se dirigió hacia Karin. Maldito Sasuke Uchiha, lo odio, porque caí en su supuesta venganza por el clan. Lo maldigo por tenderme una trampa y dejar que me llevara a Konoha. Le arrancaré el corazón, maldito impotente, tantas chicas dispuestas a dar vueltas por él, y él lo haría. Bastardo. Y sus ojos, se los meteré por el culo. Se oyeron pasos contra los barrotes de la puerta, y ella se sentó con las rodillas recogidas como de costumbre, y su mirada se clavó en el desconocido de la máscara de serpiente y el pelo negro. Su chakra era inusual, como para atraer hacia él, no para repeler a todo el mundo, como el de Naruto. Levantándose, Karin se acercó a él, intentando averiguar quién era. Karin Uzumaki, estás libre bajo su cargo, dijo Inoichi, siguiéndola, quitándole las esposas que restringían el chakra de su portadora. Libre. Por fin. Estoy cansado de sus apartamentos, y quiero alejarme. Ve delante, compañera, le dijo a Kasei. Vamos, Karin Uzumaki, hablaremos por el camino, aquí, por favor, estate quieta, fuera y habrá conversación, le dijo Kasei, a lo que la chica solo sonrió y le siguió. Al pasar junto a Ibiki, Karin quiso burlarse de él, pero de pronto querría torturarla de nuevo, el sádico. Así que al final cambió de opinión. Una vez al aire libre, el desconocido se quitó la máscara de Shinobi y le mostró su rostro. El pelo negro y rebelde le cubría el ojo izquierdo, tenía una cicatriz sobre la ceja y en la barbilla. El único pensamiento que le vino a la mente fue Uchiha. Pero era claramente más fuerte que Sasuke, con un chakra un orden de magnitud superior. El corazón de Karin latía cada vez más fuerte con cada latido. Comillas definitivamente es más guapo y lindo que Sasuke. Karin concluyó para sí misma y estaba a punto de tocarlo cuando su mano la detuvo. Karin, has estado suspirando por tu Sasuke y confundiéndolo conmigo. Es obvio, pero hay muchas cosas que no sabes de mí. Vamos, volvió a ponerse la máscara y ella lo siguió resentida. Perdona, ¿quién eres? ¿Y cómo me conoces a mí y mi nombre? Preguntó la chica cuando ya caminaba a su derecha. Mi sobrino me pidió este favor. Y me llamo Kasei Uzumaki. Uchiha, la chica solo abrió aún más la boca de asombro. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Pero ninguno de esos clanes existe ya. Han sido borrados de la historia Shinobi. ¿Cómo es posible? Tío, tío, se me va a romper la cabeza como una nuez. Podría crear un montón de preguntas y razones en su cabeza. No llenes tu cabeza con preguntas innecesarias. Si quieres entender, entonces escucha. Mi padre era un Uchiha y mi madre una Uzumaki. Mi aspecto lo heredé de mi padre, la fuerza vital y el chakra de mi madre. Y además de mí, tenía una hermana llamada Kusina que heredó todo de mi madre. Fui llevada a Konoha para ser criada por un conocido de mi madre. Él me enseñó todo. No supe nada de mi hermana durante mucho tiempo, y no fue hasta justo antes de que muriera cuando Sensei me lo contó. Estaba cuidando de mi hermana Kusina, que ella era la esposa del cuarto Okage, Minato Namikaze. Y antes de que pudiera decírselo, mi mente fue aprisionada por el genjutsu de Madara Uchiha. No olvidaré esa mirada, prometí vigilar a Naruto, mi sobrino. ¿Qué eres, el tío de ese mocoso? Pero, ¿qué edad tienes? No pareces mayor que yo. Intenté calcular mentalmente cuántos años tenía, pero no podía tener más de 20. 38. Estoy bien conservado para mi edad. Vamos a comer algo, habrá otros además de ti que se preocupen por Naruto, sus ojos se abrieron de par en par al oír la edad del acompañante, ¿cómo podía ser? Vamos, estoy harta de estas hamburguesas de carne. Tenías que haber pedido que me dieran de comer esto durante mucho tiempo, Karin le miró la espalda y se imaginó soñadoramente cómo sería con él. Comillas para, Karin, ¿qué clase de pensamientos se te pasan por la cabeza? Pequeña pervertida. Si no funcionó con Sasuke, me dejó plantada, definitivamente no va a funcionar con él. Hiciste que me enamorara de nuevo, miserable bastardo. Vale, cálmate Karin, cálmate. Mierda, estoy loca por él. Mierda, mierda. He vuelto a caer en mis fantasías por culpa de Uchiha. Vale, respira hondo. Esos ojos y esas caras tan monas son tan atrayentes. No, no, en que estoy cayendo otra vez. Estúpida. Aún así, es mono. Entraron a comer donde servían barbacoa y se sentaron en una mesa libre a esperar su turno para cocinar. Karin se sentía incómoda en aquel lugar. Todo el mundo la miraba y lanzaba miradas oblicuas a Kasei. Y en cuanto Karin vio a Sakura, se acercó a ella. Al parecer ella también estaba aquí para hablar con sus amigas, así que las espero. Oh, lo siento, se disculpó Sakura sin notar a Kasei. Tome asiento, Haruno, Sama Sakura, la alocución oficial hizo que la chica se sobresaltara. ¿Nos conocemos de casualidad? No, pero conocí a tu padre, del mismo pelo. Y tú conoces a Naruto, mi sobrino. Eres su tío. Pero parece que no le queda ningún pariente. Disculpa, me voy, la detuvo Kasei. Dile a sus amigos que Naruto se va de la aldea y que será al final de la semana. Allí hablarás con él por última vez. Ya puedes irte. Sakura se marchó, dejando a Karin con él. Una vez que esperaron su turno, procedieron a comer su almuerzo. Karin disfrutó de su comida, al igual que Kasei. Esta pareja fue vista por el trío de Inoshika Show. Santo cielo. Guapo. No tiene mal gusto. Parte 10. Ino, al oír lo de Naruto, tiró de la manga a Shikamaru y le señaló. Él no entendía nada de nada. Ese chico guapo me salvó, se lo conté a Sakura, te lo perdiste, y pretendía unirse a ellos. Ah, claro. Pero sin los detalles era. Chouji, vámonos. Se giró hacia su compañero. Sí, vamos, contestó el gordo y siguió a Ino para sentarse a su lado. Sasuke es el segundo después de él, y es tan guapo como Naruto. Si es pariente de Naruto, eso lo hace, aún más guapo. ¿Y no llama Naka, la hija de Inoichi? No. Kasei dijo, la chica asintió. No te dije mi nombre. ¿Y quién te dijo mi nombre? Preguntó la chica rubia. Naruto, mi sobrino. Y él me habló de cada uno de ustedes en los que confiaba hasta hace poco, contestó Kasei y no se hundió, en eso tenía razón, ¿qué clase de amigos eran para Naruto si no le decían que enviarlo a prisión era una misión? Así que tú fuiste quien salvó a Ino. Pero, ¿cómo podías saber que Inoichi, San hablaría de Naruto? Intervino Nara en la conversación. Tú debes ser del clan Nara, el shinobi más perezoso y con más tacto. Lo primero que debería haber hecho al despertar fue enviar mis clones sombra a los amigos y asociados en los que confiaba. Y tuve en cuenta el hecho de que Naruto podría haberse roto. Y esa preocupación podría haber sido notada por sus amigos y contada a sus padres. Y ellos, a su vez, hablar de ello con sus cónyuges, replicó Kasei, ordenando la cadena de sucesión. Pero no sabemos su nombre. Lo interrumpió Karin. Él es Kasei Uzumaki, Uchiha, el último pariente vivo de Naruto. Que, solo había un par de emociones en el rostro del trío, sorpresa y conmoción. No dijeron ni una palabra por el resto de la comida y Kasei y Karin salieron del comedor. Kasei y Karin salieron de la cafetería, pero los tres se quedaron pensativos y luego se fueron a casa. Había pasado un poco de tiempo desde entonces y se acercaba el final de la semana que Naruto le había dado a Tsunade. La propia Okage no pudo acudir. Tenía miedo de mirar aquellos ojos de bondad. Y admitirse a sí misma que le había mentido durante tanto tiempo. Pero pronto ella misma le diría toda la verdad y decidió despedirse de él. Sus amigos, a petición de Sakura, se habían reunido en la parte trasera del hospital y esperaban al rubio. Naruto había sustituido su traje de hospital por el suyo propio, pero Ryuzetsu tenía que buscar ropa nueva. Solo le quedaba una bandana de la antigua y Kasei, como un pariente atento, le consiguió ropa a su medida. Ryuzetsu se cambió y salió con Naruto hacia el alta del hospital. Kasei y Karin los estaban esperando y se dirigieron juntos hacia donde estaban los amigos de Naruto. Kiba salió primero y estuvo a punto de darle un puñetazo a Naruto. Eres tan estúpido, hombre perro. ¿Y de verdad crees que Naruto se irá tras Sasuke? Las palabras fueron dichas con sorna. Y sintió como el zorro de nueve colas respiraba detrás de Naruto con los ojos rojos. ¿Qué demonios fue eso, Naruto? ¿Estás abandonando a tus compañeros, igual que Sasuke? Dijo Kiba, alejándose de él. No, yo no soy Sasuke. Esta es mi elección y no eres tú quien debe decidir mi destino por mí. Y yo soy el hijo del cuarto Okage Minato Namikaze, vosotros también sois mis amigos, pero esto ya lo había dicho el zorro. Hijo del cuarto Okage. Espera, Naruto. ¿Vas a abandonar la aldea para no volver jamás? Ino corrió hacia él y lo miró a los ojos. Sí, Ino, mi destino fue controlado por aquellos que se llaman la cúpula de la aldea. ¿Y no eran mejores que los Uchiha? Respondió Naruto. Por favor, quédate, Naruto. Es la primera vez que me enamoro de ti de verdad, ella no quería dejarle marchar. Ino, la decisión está tomada. ¿Sai te hará feliz? No yo. No puedo vivir en Konoha. No después de lo que me hizo. Quiero dejarla y no volver jamás, replicó Naruto. Ino no pudo soportarlo y lloró. Discúlpate con Ino, le gritó Neji. La voluntad de fuego fue pisoteada hace 17 años, cuando nací al mundo. Soy un ser humano, no una máquina de matar sin alma. Vosotros también debéis comprenderme, si os consideráis mis amigos. Tiene razón, por mucho que deseemos dejarlo atrás, su dolor también es comprensible. Maldito Inuzuka, nunca piensa con la cabeza, al menos Lee se mantiene al margen, ya es suficiente problema sin él. Déjalo en paz, es su elección y su camino. Ni siquiera somos sus camaradas, no después de enviarlo a una maldita prisión replicó Neji. Naruto, Kun, esperaba que esta fuera tu broma. Pero no, nos dejas. No, no podré convencerte de que te quedes, te parecerá un enamoramiento infantil. Pero te quiero, y siempre te querré. Inata estaba al margen y no quería mostrarse llorosa delante de él. Había pasado más tiempo entrenando desde su último encuentro. Naruto, Kun, ¿este hombre es realmente tu pariente? Preguntóle. Keishi Uzumaki, Uchiha, y tú eres alumno de Gai, ¿verdad? Veo que sois el mismo. Y se rumorea que no tuviste problemas para derrotar a Sasuke, dijo Tenten. Sasuke fue atrapado por el genjutsu y no pudo reconocerlo. Y ahí estaba luchando contra Itachi pensó. Los ojos son el espejo del alma, ahí vi toda la pelea. Eso fue lo que usó contra Sasuke, se sorprendió Tenten ante la respuesta. Naruto, todos se volvieron hacia la Okage, ¿de dónde salió? Okage, Sama, no tenemos nada de qué hablar, dijo Naruto, pero ella siguió caminando hacia él y lo abrazó. La sintió sollozar y llorar. Naruto, tu padre era mi hijo. Lo siento, nieto. Iba a contártelo, pero temía que lo tomaras como una mentira. Y Jiraiya iba a contártelo a ti. ¿Perdonarás a tu abuela, Naruto? No me queda nadie más, tú eres el último, dijo la mujer y siguió sollozando. Tsunade, Sama, Shizune vino corriendo tras ella. Gracias por la verdad, Tsunade Senju, te perdono, pero no puedo quedarme en la aldea. Está demasiado saturada de vicios humanos y yo no tengo cabida en ella, así que adiós, le soltó y entonces Shizune la condujo fuera. Todos los amigos escucharon lo que Tsunade, Sama decía y se sorprendieron aún más por el linaje de Uzumaki. Tan pronto como se alejaron del hospital, los samurái caminaban por las calles con la gente detenida. La cúpula de la aldea miró con enfado a Uzumaki y le maldijo. Tú, señor Kasei Uzumaki, Uchiha, el señor feudal ha pedido un documento certificado y firmado por el resto de los señores feudales, uno de los mensajeros corrió hacia él y le entregó el documento. Gracias, dijo Kasei y el hombre se alejó hacia el samurái. Además de los mayores, los capturados de la raíz también estaban allí, habían logrado ser pescados por los jefes de los clanes que estaban del lado de Naruto. Kasei se acercó a los mayores, al igual que Naruto y los miró a los ojos por última vez antes de abandonar Konoha. No pudieron apartar la mirada, sus movimientos desaparecieron en algún lugar, ni siquiera tuvieron tiempo de gritar, pues detrás de Uzumaki se encontraban tanto el demonio zorro de nueve colas como el Shinigami. Lo miraron asustados y ya ni siquiera pudieron gritar. El ki liberado fue suficiente para que los mayores se dieran cuenta de que cualquiera de los defensores del clan Uzumaki vendría a por sus almas. Lord feudal había dado tiempo a que Konoha eligiera un nuevo Okage, así como a toda la plana mayor. Los amigos de Minato fueron indultados. Tsunade Senju renunció a su cargo y esperó el juicio. Después de eso, Naruto con Ryuzetsu, Kasei y Karin abandonaron las puertas de Konoha. Los amigos de Naruto decidieron que había tomado la decisión correcta y no lo siguieron. Al salir de la Tierra del Fuego, fueron bloqueados por Sasuke. Parte 11. El Daimyo de la Nación del Fuego estaba muy decepcionado con la situación del hijo del cuarto Okage, Minato Namikaze, y su esposa Kusina Uzumaki. Lo que se informó 17 años después demostró que era más un arma que un adolescente común. Naruto Uzumaki era conocido como un shinobi que no se retracta de sus palabras, y sobre las misiones se hizo famoso también a otras aldeas ocultas. Los documentos revisados se promulgaron rápidamente, despojando a la cúpula de la aldea de todos los poderes y propiedades de los que habían logrado apropiarse. Ahora el Okage ya no ocuparía su asiento, y Uzumaki Naruto también estaría bajo la protección del Daimyo, y los demás Kages serían conscientes de ello. El destino de la clase alta y sus secuaces se decidirá en los tribunales. Todos los reglamentos y el resto serán preparados tan pronto como sea posible, y entregados a las personas adecuadas. Una de las cuentas del tesoro será retenida por Uzumaki por vivir fuera de su aldea. Aldea arena oculta. Suna. El mensaje llegó por correo vía ave y tras imprimirlo, fue entregado al consejo del cacecaje para que tomara una decisión. Gaara, Temari y Kankuro estaban discutiendo las negociaciones con los miembros del consejo para decidir liderar un frente único contra el ejército de Madara. Un mensajero entró corriendo sin llamar y puso sobre la mesa un informe del Daimyo de la Nación del Fuego, y partió. La reunión se detuvo unos instantes, esperando una decisión de su kage. Guardando un momento de silencio, Gaara leyó cada palabra y no se dio cuenta de que su primer amigo Naruto era el hijo del cuarto kage y estaba a punto de abandonar su otro la aldea natal. Y ahora estaba bajo la protección del Daimyo y nadie se atrevía a acercarse a él por parte de los kage de las aldeas vecinas. Dejando el documento a un lado, Gaara permaneció en silencio, y esto no agradó a su hermana mayor, que era un año mayor que él. Y Kankuro también se dio cuenta de la forma en que su hermana miraba a Gaara. Los demás también esperaban a ver qué pasaba. Gaara no esperó más y dijo. Naruto Uzumaki, mi amigo y aliado, hijo del cuarto kage Minato Namikaze saldrá pronto de Konoha, y está bajo la protección del Daimyo del País del Fuego. Naruto. Dijeron Kankuro y Temari al unísono. Sí, el informe no dice de qué se trata. Si es su elección, que así sea. No pretendo forzarlo a que me haga un juramento. Ese rubio. Así que ese era el aspecto del acantilado de su aldea, un recuerdo de un día en casa del rubio pasó por mi mente. Gaara, sin él, no podemos derrotar a Madara. Entonces no está destinado a ser. Tal vez nos ayude a todos por última vez y desaparezca para siempre. Continuemos donde lo dejamos. La reunión seguía su curso y después Gaara, junto con su hermana y su hermano, decidieron hablar en privado. Todo se debe a la maldita prisión. Según me contó Shikamaru, Naruto maldijo a sus propios compañeros y le tendieron una trampa con la prisión. Le dieron la espalda a instancias del actual ocaje. Tú mismo, Gaara, intentaste protegerlo, dijo Temari, respirando hondo. Recuerdo que hace unos trece días lo llevaron de allí al hospital de Konoha. Lamento que le hicieran eso, no como heredero. Me aterra imaginar lo que ocurrirá después, replicó Gaara. Es tu amigo, Gaara, no puedes convencerlo, dijo Kankuro estúpidamente. Kankuro, no tenemos control sobre su destino, déjalo elegir su propio camino. Estoy seguro de que está en el camino correcto, respondió Gaara y ahí terminó la conversación. Temari y Kankuro entendieron lo que su hermano había dicho y se separaron. Aldea de la niebla oculta. Kiri. El mensaje después de ser impreso fue entregado a la actual Mizukage Terumi Mei. Ella le pidió a Choujiro que lo leyera. Naruto Uzumaki es el hijo del cuarto ocaje Minato Namikaze, y tras la traición de la aldea superior, se encuentra bajo la protección del Daimeyo del País del Fuego. Cualquiera que se atreva a jurar lealtad a su aldea tendrá que vérselas con él personalmente. Gracias, Choujiro. Interesante, así que Minato Namikaze era guapo y su hijo heredó esos rasgos. Lástima que no pueda jugar con él como quería. En fin, continuemos. Aldea oculta de piedra. Sauce. Su chikage se distrajo de su meditación y le entregaron un informe. Él, gruñendo como un anciano de cien años, se levantó de su incómoda posición y decidió leer el informe. Vaya, vaya, así que es el hijo del cuarto ocaje. Lástima que esté bajo la protección del Daimeyo de su país, e iba a ofrecerle ser uno de mis shinobi, su hilo de pensamiento fue detenido por la nieta de Kurotsuchi. Abuelo, ah, abuelo, ¿qué estamos leyendo? Déjame ver, se acercó por detrás y miró por encima de su hombro. No es asunto tuyo, no tienes edad para leer algo así. Apártate de mi vista mientras soy amable, partió el periódico y se alejó levitando. ¿Qué aburrido eres, abuelo, yo también debería estirar las piernas? Murmuró la niña de pelo castaño como respuesta y se alejó. Aldea nube oculta. Kumo. El raikage estaba enfadado porque el hijo del cuarto ocaje no había muerto. La venganza por el pasado aún lo atormentaba, así que después de calmarse un poco, le entregaron otro documento del Daimeyo de la Nación del Fuego. Lo que tenemos aquí, el bastardo cuarto ocaje, su degenerado hijo está vivo, y no puedo vengarme de él. Maldito Daimeyo, veamos tus amenazas en acción, no son nada para mí. Me vengaré del después de la guerra, pero no causes problemas con las otras aldeas. Hermano, todo está bien, me emparejaré contigo en este anillo de guerra, apareció Vi en su despacho, como de costumbre. No irás a ninguna parte conmigo, estarás encerrado en la isla tortuga. Punto y aparte, no hay vuelta atrás, dijo en tono de mando, y el hombre se hundió. Me aburres, pero no probaré suerte, seguiré mi camino, Vi consiguió alejarse antes de que el enorme escritorio de su hermano le diera alcance. Aldea oculta de la hoja, Konoha. Los samuráis autorizados habían llegado a Konoha y se dirigían a ver a los ancianos. No esperaban la visita del Daimeyo, ni estaban preparados para algo así. Mientras se acercaban a su casa, se oí griega o una conversación al otro lado de las puertas. ¿Cómo has podido pasar por alto a esta chica? Ella nos dará más problemas que nadie. Para empezar, te arrancaré la cabeza, o será mejor que vengas a buscarla. Pero si ya la hemos buscado y encontrado, pero no nos deja acercarnos a ella. ¿Tienes miedo de algunos ambu? Estás entrenado para matar sin preguntar y no dejar rastro, no para hacer preguntas. Si esta arma sale de la aldea caeremos duramente en la arena de las otras aldeas, tiene la más fuerte de las colas. El capitán Yamato lo controlará como creamos conveniente, sólo queda llamarlo. La puerta se abrió de golpe tras su conversación y entró el samurái Daimeyo. Los ancianos permanecieron sentados sin decir palabra. Tampoco lo hicieron sus subordinados en el momento en que fueron arrestados. Estáis arrestados por traición al Daimeyo y a la voluntad del fuego. Vuestras propiedades irán a donde pertenecen. Salió el anciano y les mostró la propia orden, con todos los sellos y firmas. No os atreveréis a privarnos de todo, gritaron, pero ya era demasiado tarde. Esta es la ley, si intentáis controlarnos, moriréis en el acto. Pu, el golpe los envió al olvido. Asumiremos que se rindieron voluntariamente. Así que, ahora su escuadrón de danzo está todo arrestado, salió de la casa, viendo a su compañero frente a él. El último sin cabeza, dijo, mostrando al resto de los prisioneros. Menos molestias. Nos los llevamos e informamos al Daimeyo. Así queremosle a Keishi Uzumaki. Uchi a un mensaje del Daimeyo y salgamos de aquí. Ordenó y se dirigió hacia el centro de la aldea con el escuadrón. Todos los aldeanos vieron que la cúpula de la aldea había sido arrestada y estaba siendo escoltada por samuráis. Los jefes de clan habían tenido tiempo de hablar con el anciano y todos esperaban que les quitaran la vida, pero ahora iban a ser testigos en el caso. Tsunade Senju había logrado ser sorprendida en su escritorio y entregó su carta de renuncia. Y acepta plenamente las condiciones establecidas por el Daimeyo. Antes de marcharse, los samuráis esperaron a Uzumaki y les entregaron los documentos necesarios. Los ancianos amenazaron con culparles de todo. Maldito Uzumaki. Maldigo a los de tu clase. Debería haber sellado a ese Uchiake a ese rubio de pelo blanco. No. Cuando el rubio se acercó, el terrorífico chakra del nueve colas los escupió literalmente. Y no pudieron emitir sonido alguno. El miedo primigenio los envolvió, sin darles forma de resistirse a lo inevitable. Tan pronto como los Uzumaki abandonaron la aldea su desaparición fue notada por Konohamaru y comenzó a interrogar a Sakura al respecto. Sakura, Chan, ¿a dónde va Naruto? Ya no va a volver, más bien para siempre. Una lágrima corrió por su mejilla seguida de otras, pero ella se contuvo y secó las lágrimas. ¿A dónde? No, no me lo creo. Mientes, no puedes salir de la aldea, cambiando a histeria, gritó el chico. Konohamaru, si Naruto era tu ideal, entonces lucha por él. No te retractes de tus palabras y da un paso adelante hacia tu sueño, dijo Sakura y siguió a lo suyo. Naruto, te superaré y me convertiré en un ocaje como mi abuelo, el moreno levantó la mano hacia el sol y cerró el puño. Con una sonrisa de treinta y dos dientes, cambió su forma de andar y se dirigió a entrenar. Inata logró llegar hasta la puerta y observó la estela del rayo de luz que era Naruto. Su corazón se hundió al verlo por última vez. Y ahuyentando pensamientos innecesarios, se dirigió de nuevo al clan. Al igual que Neji, hacía tiempo que se había dado cuenta de que Inata sentía algo por Naruto y temía decírselo siempre. Neji echó un último vistazo a Uzumaki y a su tío con el Byakugan. Su reserva de chakra es bastante grande, al igual que la de Naruto. Probablemente el doble que su reserva. Sasuke no podría con él. Sus ojos volvieron a su estado normal y Neji se dispuso a alcanzar a Inata. Parte 12. Los estaba esperando. Cuando se iría Naruto de Konoha y con el otro. Y con ellos dos se iba Karin, su compañera de equipo Taka. Cuando estaban fuera de la aldea, Sasuke, junto con Suigetsu y Jugo salieron a su encuentro. Sasuke se sorprendió al ver a uno de sus compañeros de clan caminando con Naruto, pero no le era familiar y tenía una mirada muy diferente a la de Itachi. Sin orgullo como el resto de su clan. Suigetsu había preparado un decapitador para tales ocasiones, y quería probar cómo pasaría todo en él, pero Karin le gritó. Suigetsu, ¿eres estúpido o qué? ¿Has olvidado que no pudiste con Madara? Así que siéntate y agacha la cabeza, su chakra pareció elevarse un poco para asustarlo, y corrigió sus gafas. Karin Ocheka. Mi pececito, me has echado de menos. Como si no notara la presión de Karin, decidió burlarse de ella. Una palabra más y no quedará ni una gota de agua en ti, lo entiendes. Cadenas de chakra comenzaron a formarse a su alrededor y apuntaron literalmente hacia él, creando kunai. Vale, vale, solo estaba bromeando, gmh. Vio como sus manos muy dolorosamente comenzaban a vaporizarse al igual que su cuerpo y nadie a su alrededor. Empezó a convertirse en un patético charco y ni una gota de agua. Estaba desapareciendo y muriendo, y la enorme espada de Momochi Zabuza cayó encima de él. De repente todo se detuvo, y se pellizcó en el efecto y pensó que era Oming, y vio que Sasuke había activado un sharingan contra el suyo. ¿Para qué necesitas a este Uzumaki? Únete a mí. Me negaré, tenemos un camino diferente al tuyo. La aldea ya no tiene venganza, cualquiera que haya tenido algo que ver con la destrucción de los Uchiha se enfrenta a la pena de muerte. ¿Eso es lo que querías? No, puedo ver el resentimiento en tus ojos, Kasei sabía cómo hablarle. ¿Cómo sabes todo esto? No puedes haberlo aprendido de Itachi, yo lo maté, replicó Sasuke, haciendo todo lo posible por provocarlo. ¿Estás seguro? Si él quisiera, no estarías aquí parado. Su fuerza estaba al nivel del sapo ermitaño de Jiraiya, y trabajaba con él, Naruto también se preguntó eso. Hermitaño pervertido. Eso no puede ser verdad, estás mintiendo. Yo derroté a Itachi, gritó Sasuke. Itachi estaba siendo devorado desde dentro por el poder del Magek Yosaringan, y necesitaba trasplantar los ojos de su pariente cercano para no morir. Sé mucho más que tú, Sasuke. Sasuke, no merece la pena simplemente malgastar tus fuerzas con él, ni siquiera las mías son suficientes, dijo Jugo. Jugo, no quería luchar con él, solo quería conocerle mejor. Karin, ¿me seguirás? No, fuiste mala conmigo y me dejaste con los Shinobi de Konoha. Y tú, Suigetsu, trata de acercarte. Sasuke permaneció en silencio, y aquel dentudo solo decidió acercarse a ella. Prefiero negarme, Karinoshka, y recibió un puñetazo en la cara por bromear. Suigetsu, eres completamente estúpido. Tú te lo has buscado. Toton, tortuga, una trampa de tierra se formó alrededor de este idiota y formó la forma de una tortuga. Idiota, Sasuke apretó los dientes. Naruto es mi sobrino, si eso no te sorprende, Uchiha Sasuke. Tengo la sangre de dos clanes, Uchiha y Uzumaki, dijo Sasuke. Eso no puede ser cierto, que yo sepa. Solo hubo matrimonios entre parientes dentro del clan. No puede ser de otra manera, estás mintiendo. Replicó el moreno y se dispuso a sacar una katana sin empuñadura de su espalda. ¿Estás seguro? Aquel apareció a espaldas de Sasuke y le agarró la mano. Sasuke sintió que le sujetaban con fuerza la muñeca y no tuvo oportunidad de moverla. Intentando crear un Chidori Nagashi a su alrededor, fracasó. La técnica se disipó en un abrir y cerrar de ojos. Y Sasuke se enfadó aún más con Kasei. El manje Kiyosaringan cambió de patrón y entonces el cuervo de Itachi comenzó a ser liberado de Naruto a través de su boca. El programa se puso en marcha y se depositó frente a los ojos de Sasuke. Órdenes de proteger la aldea de cualquier amenaza, era como si ahora hablaran dos voces. Y Kasei soltó a Sasuke. Naruto, hasta luego, contestó el moreno sin volverse y se despidió del rubio con la mano. Hugo comenzó a liberar a Sui Jetsu de la mazmorra y comenzó a alcanzar a Sasuke. Tío Kasei, ¿sabías que ese cuervo estaba sentado dentro de mí? Preguntó Naruto. No. Por lo que vi en la técnica de superposición, era el ojo de Shisui. Y tarda diez años en reiniciarse, por lo que tengo entendido. Itachi lo hizo funcionar solo en sus ojos. No todo está claro. ¿Cómo supiste que era el ojo de Shisui? Preguntó el rubio. Los ojos son como el espejo del alma, lo almacena todo en él. Y yo lo vi. Lástima, Itachi. Naruto, dijiste que Conan iba a reunirse con nosotros. Le enviaste un mensaje. Miré a mi sobrino. Debería llegar en cualquier momento. ¿Dónde demonios está? Ese cuervo me ha no. Zetsu lo vio todo y no podía creer que hubiera sido más listo que él. Es un maestro de la astucia y la mentira. No pudo con los dos Uchia supervivientes entre ellos. Los observó desde los arbustos. Ni el genjutsu ni ninguna otra cosa había funcionado con ellos. Al punto de rechinar dolorosamente los dientes, los maldijo. Sasuke es impulsivo y se controla fácilmente con las emociones. Y este tiene una técnica desconocida que hace imposible tomar el control de él. ¿Cómo penetrar su barrera? Algo lo impidió. Aunque no había ninguna barrera para que le hiciera tal cosa. Tenía la intención de acosarlos más una vez que rastreara donde habían escondido el cuerpo de Nagato. De repente, sintió que el calor que destruía todo a su paso se dirigía hacia él en el último instante. Amaterasu, que maté, criatura, dijo Kasei, y el arbusto tras el que se ocultaba Zetsu se vio envuelto al instante en unas llamas negras que lo consumían todo. Te maldigo, maldito Uchiha, me vengaré de ti, recuerda mis palabras, ah, el grito se cortó y las llamas se extinguieron tras la cancelación. Sasuke se dirigía a uno de los escondites de Orochimaru. Jugo y Suigetsu lo alcanzaban. El moreno se sentó en una silla vacía y apoyó los codos en la mesa, pensando. Su cabeza estaba llena de pensamientos sobre por qué defendería a la odiada Konoha, y la voz de su hermano aún rondaba en su cabeza. Suigetsu guardó su espada en un rincón y se sentó también, al igual que jugó lejos de Sasuke. No había dado ninguna orden desde que se despidió de aquel rubio y de la extraña compañía. Puede que ese Uzumaki tenga razón, que mi clan esté tan podrido que Itachi haya tenido que cortarlo solo. No dejaré a Naruto solo con él, me interesa como objeto que me haga crecer más fuerte. ¿Cómo fue capaz de disipar mi técnica en un segundo? No sé qué tipo de ojo tenía, pero es muy fuerte con él, solo ahora recordaba el inusual dojutsu del hombre en su ojo izquierdo. Sasuke, queríamos borrar a Konoha del mapa de la Nación del Fuego. ¿No era eso lo que querías? Dijo Suigetsu. Suigetsu, dijo de pronto Sasuke amenazadoramente, y el dientudo soltó una risita al ver la rabia en los ojos de su comandante. Tal vez Sasuke también tenía razón. Excepto que perseguirlos no tiene sentido, habría aprendido de los animales, pero desaparecieron. Y luego están las llamas como las de Sasuke que creo Itachi, replicó Jugo, aunque no estaba allí, podía reconocer lo de los animales. Maldito bastardo, copió todas mis técnicas. Quiero competir con él. Nadie se atreve a engañarme. Golpeó con el puño y tiró la capa que le había regalado a Katsuki, y la quemó. No seguiré el camino de la venganza por mi clan, sino que haré sombra a la aldea como una vez hicieron Itachi y Jiraiya. Te ayudaré por última vez, Naruto, y nuestros caminos se separarán, pensó el moreno antes de dirigirse con ambos al mismo lugar. Parte 13. Kasei pensó en los días en que Konoha era diferente, cuando aún era una aldea que sólo hacía valer sus derechos sobre las tierras del país. Y enemistándose con otras, frecuentes escaramuzas con Shinobi terminaban en muertes y, muchos nunca regresaban a casa. Hiruzen Sarutobi era el tercero Kage en ese momento, y era uno de los pocos que dominaba los cinco elementos. Como Minato, Kasei estaba en el Ambu, Kasei no sabía que el y Uzumaki estaban emparentados, y se lo contó su sensei sin Uzumaki. Este hombre era mucho mayor que todos los de la aldea. Kasei, ven aquí, mi aprendiz, le hizo señas el anciano para que tomara asiento frente a él, señalando el tatami. Sí, sensei, respondió el alumno y se sentó sin hablar. Como sabes, soy un Uzumaki y estoy orgulloso de serlo. Y tú también, Kasei, eres uno de los nuestros. Esas palabras lo sacaron de sus casillas y resonaron. ¿Qué? Espere, maestro, ¿es eso posible? No me entra en la cabeza, es decir, sólo tú conocías mis orígenes. Así es, mi aprendiz. No quería que te conocieran desde lo más alto de la aldea. Nuestro clan no buscaba la manera de estar en el poder, y siempre ha sido neutral. Pero hicimos alianzas con otros clanes, nunca entregamos nuestras mujeres como concubinas a nadie. Entonces, ¿quiénes son mis padres? Preguntó Kasei, aún en estado de shock. Tu madre era mía Uzumaki, y tu padre hizo Uchiha. Comillas Uchiha. Comillas Uzumaki. Soy mestizo, ¿verdad, sensei? ¿Y quién más del clan Uzumaki está vivo aparte de mí? No me gusta el clan Uchiha aquí. Kusina Uzumaki es tu hermana. Fuisteis separados cuando erais niños. A ti te crié yo, y Kusina se quedó en Uzusio hasta los siete años, y ya sabes cómo acabó todo. Ya te lo he dicho. No tengo nada más que ocultarte, mi aprendiz. Pronto dejaré este mundo. Debo hablar con ella, sensei, si me permite. Porque no me lo dijiste antes. Debería haberlo sabido. Oh, Kasei. Kusina no te creería, no sería capaz de reconocerte como un familiar en esta posición, recordó que estaba embarazada y sus habilidades como Shinobi se vieron truncadas. Comillas maldita sea. Quizás pueda hablar con ella después entonces. Justo en ese momento escuchó el nombre del niño que Kusina y Minato habían estado esperando, Naruto. Un nombre bien recordado. Le gustaría practicarlo, cuando el tiempo se lo permitiera. Eran los últimos días antes de caer en el abismo. Kasei estaba cayendo al abismo y no podía asirse al único hilo de libertad. Entonces se oí griega un golpeteo, como los latidos de un corazón, y el sonido se hizo cada vez más nítido. No había nadie en el lugar donde estaba retenido y los instrumentos emitieron un pitido. Con un movimiento brusco de la mano, se sacó la aguja de la vena y la tiró a un lado. Luego se quitó la camisa del hospital y la tiró al suelo de baldosas. De repente, el ojo izquierdo le dolía y sangraba. Abrió un bolsillo espacial y sacó su equipo de repuesto y huyó antes de que apareciera Raíz. Siento, hermanita, no haber podido hablarte de mí. Y Naruto. Dios, tal y como vive ahora me da pavor imaginar que habrá sido de él. Es un yubi hinchuriki como tú. Pero Yoko. No puedes perdonarme. Ni siquiera yo fui lo suficientemente fuerte para protegerte. El único sobrino de Naruto, espero llegar a tiempo para sacarlo de Konoha. Pero primero necesito averiguar cómo están los amigos de Minato. Clonación sombra, varias copias fueron creadas y viajaron a diferentes rincones de la aldea. Y entre ellos estaba el barrio de Yamanaka. De camino allí, uno de los Raíz fue atrapado. Estaba utilizando una red de hilos y no sabía que se enfrentaba a un Uchiha que fue capaz de descubrir su secreto y derrotarlo. El enemigo no se percató de cómo su propia trampa acabó con él, privándole de su cabeza. Y ocultando su presencia, comenzó a vigilar la casa donde supuestamente estaba Inoichi. Excepto que había otro de Raíz junto a un árbol cercano y no se percató de su presencia. Había una chica rubia parada en la puerta escuchando la conversación de sus padres, tal vez era la hija de Inoichi. Tan pronto como la conversación fue terminada por sus padres ella corrió con todas sus piernas. Y por el micrófono transmitió una información que los Anbu no habían tenido tiempo de accionar. Kasei consiguió atraparla antes de que los demás llegaran a ella. Ojos como los de Inoichi y pelo que le llega hasta la cintura. Flecos colgando y bloqueando la vista de su bello rostro. Era como si presintiera que no le ocurriría nada malo y accediera a cumplir la condición de guardar silencio como un pez. Después de que Raíz huyera, la dejó ir y se dirigió hacia Naruto. Después de que los clones se dispersaran, le entregaron mucha información y algunos datos sobre Naruto Uzumaki. El Daimyo de la Nación del Fuego estaría feliz de vengarse del mandamás. Era una pena que Danzo no viviera para verlo. Abrió una brecha en la barrera y entró a la cámara por la ventana. Naruto estaba un poco sorprendido por esto y trató de averiguar quién podría ser. Volviéndose hacia el desconocido, se sorprendió. Comilla Suchia. Pero seguro que no era Sasuke. ¿No llevaba el equipo bambú? Vaya. Qué raro. Su chakra es completamente diferente. Observó el rubio, y se preparó para ponerse en modo ermitaño y averiguar qué iba a hacer aquel hombre. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Contéstame. Gritó el rubio, y no se sintió amenazado por él. Naruto Uzumaki, soy tu tío materno. Kasei Uzumaki, Uchiha, soy hermano de tu mamá. Ella ni siquiera sabe que soy su hermano, respondió el moreno, quitándose la máscara. Y en su ojo izquierdo había un Rinnegan. Rinnegan. Espera, ¿de dónde lo has sacado? Pude despertarlo al borde de la vida y la muerte, solo se transmite por línea masculina. Entonces, ¿me crees? Te creo, date vallo. No mientes, tío. El rubio se sentó en la cama y miró fijamente a Kasei. Tu madre también solía decir todo tipo de palabras, qué divertido era. Siento, Naruto, que tu infancia transcurriera sin el cuidado de tus padres. Y veo que planeas irte de Konoha. Como lo sabes, el rubio se sorprendió aún más. Puedo ver por lo que has pasado. La vida de tu madre tampoco fue dulce. Se burlaban de ella por su color de pelo e intentaron secuestrarla una vez. Tu padre Minato la descubrió y la rescató. Me traicionaron a mí, a mis amigos y a Lokage. Hubiera seguido a mis padres si no fuera por ella, Ryuzetsu. Ella dio su vida para mantenerme con vida. No hubiera creído que viviría. ¿Está dormida, verdad? Sí. Cuando despierte, la sacaré de aquí y me iré por invitación de Conan. Bien, Naruto, tengo que hacer un recado. Ahora vuelvo. Se marchó en un sunsiki y envió a uno de los clones del Daimyo y se quedó vigilando la situación en la aldea. Y tan pronto como el clon transmitió todo, el Daimyo recibió una respuesta. Al salir de Konoha, se encontró con Uchi Asasuke, el último del clan Uchiha, sin contarlo a él. Naruto había conseguido hablarle de él. Tras una breve conversación con Sasuke, fueron recibidos por una mujer de pelo azul que vestía una capa negra con nubes rojas. Naruto se acercó a ella y le comunicó su decisión de abandonar Konoha e ir a la aldea de la lluvia. Parte 14. En Konoha, Kakashi Yatake fue elegido como nuevo Okage interino por el consejo de Hounini con el apoyo del Daimyo. Koharu y Yamura fueron sentenciados a ejecución tras ser llevados a juicio. Pocos días después, los Kage de los países se sentaron a la mesa de negociaciones en el país del hierro para solucionar algunos de los problemas. El primero en hablar, tan agresivo como siempre, fue el Raikage. Los otros Kage se mostraron cautelosos. Me nombro a mí mismo comandante. Los otros son incompetentes. No estás asumiendo demasiado, Raikage. Recuerdo que solías estremecerte ante la mera mención del cuarto Kage, dijo Onoki. Tsuchikage, cállate. Se ha ido. Ya no os queda ningún Hinchuriki. Akatsuki debe ser destruido ahora, para que no ganen aún más poder. Nadie se atreve a invadir mi país, especialmente de Konoha Uchiha. Más problemas por tu parte, Kakashi yataque, ninja copiador de mil técnicas, en un instante su cuerpo se cubrió de rayos. Si tienes algún agravio contra la aldea, ten la amabilidad de ponerlo por escrito. No estamos aquí para pelear, y tú no deberías pelearte con nuestra aldea todavía, replicó Kakashi, levantando su protector y activando el magec yosharingan. Bastardo. La próxima vez me vengaré de ti y el daimeyo no te salvará, le dijo en su cara y el velo desapareció. Señor Raikage, no viole la cadena de mando, esto es territorio neutral y no puede violar ese estatus. Siéntese en su asiento, le pidió Mifune, el jefe de los samuráis y del país del hierro. Irritado, se sentó en su asiento. Además de mandar, aún tenemos que aprobar quién más estará en los distintos escuadrones y ejércitos al mando. Además, todos los shinobi llevarán la misma banda de las fuerzas unidas, dijo Kakashi, y todos apoyaron su idea sin excepción. Inmediatamente proporcionaron listas de todos los shinobi de sus aldeas. Después de la reunión, el Raikage destrozó furioso un árbol que se encontraba en el camino, además de destruir varios otros. Kakashi se sintió un poco aliviado después de aquello, porque hablar del Raikage en el consejo estaba plagado de peligros. No es peor que esconderse de Sakura. Al menos estarás vivo después de ella, no con el Raikage, que dejará un cadáver. Gaara intentó preguntarle a Kakashi que le había pasado a Naruto. Y la respuesta fue decepcionante, había abandonado Konoha en dirección desconocida. Su hermana Temari y su hermano Kankuro también lo habían oído. Ese rubio está loco. No le envidio si se encuentra con el Raikage. Su antiguo sensei no pudo vencerle. ¿En qué estaban pensando esos viejos? Ahora son ellos los que causan problemas. Espero que esté bien. Temari nunca hubiera pensado que Naruto, el más divertido de los ninjas que siempre sacaba una sonrisa a todo el mundo, ahora estaba más sombrío que una nube y se había adentrado en lo desconocido. No simpatizaba con ella, pero Gaara lo había aceptado como su primer amigo. Kankuro también lo había aceptado como amigo. Sin embargo, el y Gaara temían el temperamento de Temari. Su chikage, acompañado de su familia, abandonó la reunión como el resto de los kage, y reflexionó sobre cómo habría sido el destino de aquel muchacho, si el destino no hubiera sido tan duro con él, y el Raikage no hubiera querido perder la oportunidad de atraparlo. La Mizukage ni siquiera comentó nada de toda la situación y se marchó acompañada de sus ayudantes, regresando a su propio país. Kakashi ni siquiera llegó a despedirse de Naruto. Era el aprendiz de su padre, y ni siquiera pudo enseñarle nada. ¿Qué clase de sensei era si dejaba que el equipo se dividiera? Sakura y Sai eran los únicos que quedaban. Y los amigos de Naruto se habían entristecido visiblemente. Y no la que más. Solo ahora se daba cuenta de que no debió dejarlo ir. Shikamaru como uno de sus amigos de la academia se puso sombrío, con nada más que indiferencia expresada en su rostro. Sakura lloraba en su almohada, estaba sufriendo. Naruto tal vez era molesto, pero siempre ayudaba cuando se necesitaba ayuda. Ni siquiera pudo abrazarlo para despedirse. No quería hacerle eso. Neji era un genio para su edad en una rama lateral del clan, sin darse cuenta del todo, le dijo a Naruto que se disculpara. Solo entonces se dio cuenta de que Naruto no tenía que disculparse. Había sufrido tanto en su vida que ya no tenía sentido forzarlo. Como demonios podía montarse en los sentimientos de la rubia para decirle eso. Inata lo sorprendió más, hasta que recordó cómo había protegido a Naruto de Paine. Y ella misma había muerto, pero luego había vuelto a la vida. Ella se lo había contado después. Neji no podía creer que un carillón de clan pudiera enamorarse de una rubia de pequeña. Ninguno de sus amigos sabía que Naruto tenía un tío materno, a menos que ellos mismos lo hubieran visto. Él conocía a todos por su nombre y personalidad. Naruto, ¿por qué decidiste dejarnos? Sabes que me haces daño. Quiero que te quedes en Konoha conmigo, habló Sakura llorando. Al ver lo mal que se sentía, su mamá se acercó y abrazó a su hija. Ella siguió llorando, pero no tanto como antes. Sakura, ya basta. Naruto no puede volver a Konoha. Él te mantiene a salvo de los demás en la aldea. Será perseguido por su poder. Debes entenderlo. Mamá, no puedo vivir así. Quiero que esté conmigo y con Ryuzetsu. Ella lo aceptó por lo que es, y yo. Las lágrimas fluyeron de nuevo. Oh, Sakura. Naruto siempre fue el sol para ti, aquel detrás del cual jugabas cuando eras niña. Deberías recordarlo, yo misma solo hablé con él una vez y te llamó Ángel. Uzumaki dio a todos una sonrisa a pesar de ser rechazado por todos. Llegó a ser mejor que todos nosotros conservando al humano que llevaba dentro, y nosotros llegamos a ser peores. Le habló tranquilamente al oído, como si intentara calentarle con ello. Gracias, mamá. Vamos, cariño. Soy tu madre y te entiendo perfectamente. No mires atrás, mira adelante. Si te detienes, el tiempo pasará antes de que te des cuenta. Eres Sakura, el símbolo del amor y la esperanza. El sexto Okage reunió a todos los Hounin para hablar del Raikage. Todos los presentes se sorprendieron de su reacción. El Raikage no se detendrá ante nada. Por lo que tengo entendido, no teme a nuestro Daineyo. Los otros Kage también se asombraron de su intrepidez. El señor Aino le teme a nadie excepto a mi sensei muerto Minato Namikaze. Tiene la intención de capturar a Naruto a cualquier precio. Kakashi, se puede romper la palabra de un Daineyo. No lo entiendo. En serio cree que puede capturar a Naruto. No creo que pueda hacerlo, Naruto y su tío le darían ventaja a cualquier shinobi, dijo Inoichi. Estoy de acuerdo, pero tenemos que asegurarnos contra eso. Naruto es muy fuerte y será cazado. El Raikage no se retracta de sus palabras. El Raikage no puede con todos nosotros solo, dijo Yashi. Yashi, me doy cuenta de que eres el único maestro de tu taijutsu único en todos los países shinobi que puede derrotarlo, dijo Maito Gai. Gai, cállate, todos los clanes están del lado de Naruto y yo, como actual Okage, apoyo esta idea. Ahora solo nos queda averiguar cuándo será el primer movimiento de Uchiyamagara, dijo Kakashi mirando a su amigo. ¿Dónde está el capitán Yamato? Estaba en la residencia esta mañana, ha desaparecido. Y entonces todos se dieron cuenta de que no lo habían vuelto a ver durante el día. Encontradle. Antes de que el resto de la aldea se entere de los secretos del Mokuton, dijo Kakashi en tono ordenado y los ambu que estaban por allí fueron inmediatamente a buscarlo. La guarida de Akatsuki. El líder ocultó su alegría tras una máscara. Por desgracia, no podía compartirla con los demás. Sasuke y sus hombres habían partido hacia un destino desconocido, pero Zetsu estaba feliz con Kisame. Líder, Sama, la misión ha concluido, ahora tenemos al dueño del Mokuton, recién entregado a Kabuto. Las cosas nunca han ido mejor. Los líderes de los países están decididos a luchar contra nuestro ejército, y nadie les ayudará. Todo ha ido muy bien, y ahora ni Sasuke ni Naruto ayudarán a nadie. Prepárense para entregar los cuerpos a Kabuto para su resurrección. Lo haré, líder, Sama. Quiero decir, Uchiha, San, sonrió Kisame y se fue con Zetsu a enviar los cuerpos. Pronto. Muy pronto te veré, Rin. Y tú, Kakashi, sufrirás el resto de tu vida. Cumpliré mi palabra, recuérdalo. Tú eres quien me ayudó a saber cuándo nuestro maestro estaría débil. Su muerte está en tus manos. Parte 15. La aldea de la lluvia oculta. A mí. Las tormentas de lluvia no se detuvieron ni un segundo aquí. Una de las características de esta aldea y la misma cosa, el tiempo y el misterio. La aldea en sí consistía en edificios altos que parecían un sistema de agua. Conan llevaba a los amigos de Naruto detrás de ella con confianza, y no tenía miedo de que pudieran ser descubiertos. Todos llevaban capas protectoras contra la lluvia, afortunadamente había suficientes para todos de las provisiones de Kasei. Su bolsillo espacial guardaba muchos objetos útiles. Y no todos los secretos eran conocidos aún por los demás. Abrazándose a sí misma, Roshu Zetsu caminaba junto a su amante, y no dejaba que se alejara mucho de ella. Lo mismo estaba escrito también en el rostro de Karin. Karin. Caminaba detrás de Kasei y de vez en cuando imaginaba con él cómo la consolaría. Pero a cada pensamiento ella se apartaba y trataba de no perder ninguna oportunidad de seducirlo. Naruto, tu tío es un hombre de confianza, fue capaz de conseguirnos los papeles para estar bajo la protección del Daimeyo de la Nación del Fuego sin ningún problema. No sé cómo describirle mi gratitud por eso. Y Conan le conoce bien, quizá nos dé una nueva forma de vivir. No lo sé, tal vez sería lo correcto. Karin es como Naruto en algunos aspectos, tal vez el chakra o la personalidad explosiva. Lo gracioso que parece. Pero sus padres eran de la misma aldea, tal vez eso es lo que los une por lazos de sangre, y uno no deja atrás a los suyos. Conan les condujo a través de varios pasillos y pasadizos antes de que se encontraran en el interior. El salón era de un tamaño inmenso, donde Conan mostró a los invitados sus habitaciones. Se quitaron las capas y las colgaron para que se secaran. Conan se alegró de que Naruto hubiera aceptado su oferta y decidiera mudarse a vivir a esta aldea. Pero lo que no esperaba era que dos más de sus compañeros de clan, Kasei y Karin, y su amante, Ryuzetsu, se fueran con él. Naruto, Kun, ¿cómo estás? Veo que no te aceptaron en la sociedad por tus nuevos poderes, dijo Conan y obtuvo un asentimiento del rubio. Sis Conan, tienes razón, esta gente podrida no tiene nada que demostrar. Mi pueblo, mis amigos y el Okage me dieron la espalda para que yo cumpliera perfectamente mi papel en la maldita prisión. Allí conocí a Ryuzetsu, y los reclusos de esa prisión llevábamos un sello que restringía el uso de cualquiera de las técnicas. Fui enviada allí bajo falsos cargos por atacar a otros Kage, alguien utilizó mis técnicas que yo uso, respondió la rubia. Lo siento mucho por ti, Naruto. Fueron malos contigo, que se arrepientan de haber perdido a un Shinobi tan bueno. Abandonar a tus camaradas en apuros no es de ninguna manera aceptable en el mundo Shinobi, solo traición y traición. Yaiko, Nagato y yo formamos una organización llamada Akatsuki para que el mundo fuera un mundo sin guerreros y todos fueran nuestros camaradas. Pero después de que Yaiko muriera a manos de Anzo, Nagato fue tragado por la oscuridad y se hizo conocido como Paine. Tú, Naruto, fuiste capaz de detenerlo y ver las cosas de otra manera, tú cambias a las personas sin importar sus deseos e intenciones. Yo, como amigos, os invito a quedaros aquí. Siéntanse como en casa. Nadie os buscará aquí. He oído que los Kage se están preparando para la guerra con Madara. No me importa la aldea o lo que le suceda. No me importa la guerra o qué intereses perseguirán. Conan, San, ¿estás segura de que el cuerpo de Nagato no será encontrado por Zetsu? Preguntó la rubia. No te preocupes, soy la única que sabe dónde está enterrado el cuerpo de Nagato. Pero, aún estás emocionada por algo. Tengo razón, ¿verdad? Naruto, Kun, Sakura e Ino. No querían que me fuera de Konoha. Están preocupadas por mí, por si estoy bien. Como madres que aman a sus hijos, quieren mantenerme a salvo y protegerme. Solo ahora se dieron cuenta de eso. Sentí sus sentimientos cuando dejé Konoha. Sí, no pensé que la gente con la que trabajabas en los equipos cambiaría de repente de opinión sobre ti. Y tu tío, ¿quién es? Naruto, Kasei Uzumaki, Uchiha, mi tío y el hermano de mi madre, Kusina Uzumaki. Lo descubrí el otro día, y se aseguró de que no me acosaran desde lo alto de la aldea con los demás. Nuestro Daimeyo también ha alertado a los demás sobre mí. Me moriré de hambre sino como algo ahora. También necesito una ducha y una buena cama, dijo Karin provocando las risas de Kasei. Karin Uzumaki, antigua subordinada de Orochimaru, he oído hablar de ti, y si quieres todas las comodidades de la civilización, elige una de las habitaciones de tu elección, está todo ahí, cocina, baño y dormitorio, le contestó Konan, y se marchó, eligiendo la cuarta habitación. Interesante pariente tienes, Naruto, Kun, nunca pensé que habría un matrimonio consensuado entre dos clanes enfrentados. Tú no, Kasei, tu chakra es un orden de magnitud superior al de Naruto, y has despertado un Rinnegan. Eres un enemigo muy peligroso para cualquier país con esas habilidades. Gracias por el cumplido, Konan, pero ahora todos necesitamos descansar, y gracias por acogernos. No es ninguna molestia. Además, las habitaciones están vacías y no pude encontrarles uso. Pónganse cómodos. Konan, San, gracias por todo, y a ti, tío Kasei. Vamos Naruto. Sí. Naruto y Ryuzetsu eligieron una habitación del lado izquierdo y se encerraron dentro. Kasei se fue en dirección opuesta y se dirigió al baño después de abrir la habitación. Ryuzetsu sonrió juguetonamente y comenzó a quitarse la ropa, invitando a Naruto a tomar un baño juntos. El rubio no lo dudó y siguió a su amante dentro del agua caliente. El agua mojó nuevamente el cabello de Ryuzetsu y fluyó hacia abajo, recorriendo los contornos de su cuerpo. Naruto la miró sin quitarle los ojos de encima y la rodeó con sus brazos. La chica no intentó zafarse del abrazo del chico y solo le pidió que aflojara su agarre para poder mirarlo de frente. Sus labios hicieron contacto y sintió el dulce sabor en sus labios. La chica pasó los dedos por el pelo del tipo y sus manos viajaron hacia abajo, agarrando el delicioso culo de su amiga. Kasei, después de ducharse, se puso a preparar la cena. Preparó daifuku, arroz frito salteado en aceite con trozos de cerdo y verduras. Inicujaga, finas lonchas de cerdo salteadas con patatas y cebollas. Para un capricho dulce, tuvo tiempo de hacer dango. Después de preparar la cena, se tumbó en la mullida cama y se quedó dormido. La calma duró poco, solo rota por la aparición de Karin. ¿De verdad creías que no dejaría pasar la oportunidad de estar contigo, querida Kasei? ¿Soy un poco mayor para ti? No, no me importa lo que pienses. Ella era como un depredador acercándose sigilosamente a su presa y saltó y se cernió sobre él, ignorando por completo la oposición de su compañero. La tiró sobre la cama, cambiando de lugar. Veo que eres masoquista, pero está en la sangre de unos pocos, susurró Kasei y se inclinó hacia ella. Ella apretó con fuerza al chico y no se dio cuenta de que se caía de la cama. Ignorándolo, lo deseaba y se entregó a él. Naruto y Ryuketsu se despertaron a la mañana siguiente cubierto solo por una sabana. Lo mismo hicieron Kasei y Karin. Fiel a su palabra, Karin se aferró a Kasei, sin querer soltarlo. Ni siquiera quería zafarse de su abrazo. Aún así, Kasei se aferró a ella y se dispuso a desayunar. Naruto se habría quedado allí tirado durante mucho tiempo de no ser por la voz de Kurama. Así se hace, chico. No se sentía igual que con Kusina y Mito. Se sintió bien. Sí, sentimos todo lo que ustedes los humanos sienten. Ryuketsu te ama. No puedes engañarme. Escucha, Kurama, ¿nos han seguido? No, no he dormido desde que te fuiste de Konoha. Y no he sentido la presencia de un extraño en todo ese tiempo. Por cierto, vas a ser padre. Ya lo sé. Espera, ¿qué? Para eso te he llamado, chaval. Ahora lárgate y déjame dormir. Dios, bola de pelos de pelirrojo. Ryuketsu se despertó con el rubio maldiciendo. Frotándose los ojos, se quitó la sábana y empezó a vestirse. Encontrando algo de ropa interior, se puso una ligera bata encima. En ese momento Tsunade Senju se encontraba en la corte del Daimyo y se estaba decidiendo la cuestión de su vida. Era consciente de sus actos y no podía hacer otra cosa. Quería matar al culpable personalmente en el acto. Danzo había muerto a manos de Sasuke y el Daimyo lo sabía. Y ahora daba su veredicto. Me decepcionas, princesa Tsunade. Tenía una opinión diferente de tu clan. Que ha cambiado, te han saqueado, tus abuelos estarían revolcándose en sus ataudes. Es un acto imperdonable. Y porque es tu nieto, solo puedo darte permiso para defender el honor de tu clan con el resto de los Shinobi. Al hacerlo, podrás compensar a tus abuelos. Gracias por su generosidad, Daimyo, Sama, se inclinó Tsunade y abandonó la sala. Ahora sabía que podía enmendarlo, y eso era estando junto a los demás Shinobi. Parte 16. La guerra ya había terminado, ninguno de los Shinobi se peleaba entre sí, viejas rencillas olvidadas por el momento. Desde el cuartel general llegaba la información de los sensores y daban las órdenes para la ofensiva, los Kage tampoco se quedaban de brazos cruzados y participaban en esta batalla. Los ataques de los Zetsu blancos venían de todas partes y era difícil distinguirlos, pues podían hacerse pasar por cualquiera. Y además de ellos, los mercenarios de Akatsuki que habían resucitado y los primeros Kage de los países estaban causando dolores de cabeza. ¿Cuánto tiempo o más? Dijo Idan. Vete a la mierda, Idan, dices eso en cada parada, estoy harto, dijo el bombardero. ¿Quieres joderme? Pues vete a tomar por culo. Para empezar, no quería trabajar contigo. Prefiero trabajar con Kakuzu que contigo, Deidara, replicó el sacerdote Hashin con su estilo habitual. No entiendes para qué fuimos resucitados. Eres un idiota. No me digas. Solo digo que estamos siendo utilizados por Kabuto, y no se te ocurre nada peor. ¿Cómo puede ser tan insignificante? ¿Qué? Mírate, idiota, te volaste a ti mismo. Peste, les mostré a todos mi gran arte de la explosión. Tú también estás muerto. Sí, claro, no lo olvides. Habrían estado discutiendo y maldiciendo durante mucho tiempo si Zetsu no hubiera aparecido. Apareció donde quiso y de donde quiso. Suficiente. Deben vengar sus muertes. Kakashi ataque no puede con vosotros dos. Esa es una conversación diferente, Zetsu. Quiero vengar mi mano sobre él. Yo iré primero, Deidara, lo sacrificaré a Hashin, Sama. Trato hecho. Kabuto se escondió con éxito y observó desde todas partes lo que sucedía e invocó hábilmente a las marionetas. Los espadachines de la niebla, los primeros Kage excepto de Konoha estaban luchando contra el ejército de la alianza. Kinkaku y Jinkaku, los dos hermanos que habían estado dentro del zorro de nueve colas fueron utilizados con éxito para completar el plan de Tsukuyomi. Kabuto solo pudo localizar a Anko, pero fue incapaz de enfrentarse a él. Yacía inconsciente. Eso habría estado bien, pero sintió que un shinobi se acercaba. Uno. Basta, Kabuto, detén esta locura. Te detendré en nombre de la voluntad de fuego. ¿Has cambiado, Sasuke? Tengo un regalo para ti. Apareció un ataúd, del que se levantó el cuerpo de Itachi. Estoy sorprendido. No puedes derrotarlo, está bajo mi completo control. Pronto tendré también tus ojos, Sasuke, Kun, Orochimaru. Sama lleva mucho tiempo interesado en el poder de esos ojos. Me tienes miedo, puedo sentir como tiemblas, Kabuto. Itachi miró a Sasuke con ojos empañados y discretamente envió una serie de surikens a Sasuke. Después de rechazar unos cuantos surikens, Sasuke creó un Nagashi Chidori a su alrededor y dejó que Itachi se alejara durante un rato. Hasta que una forma de Susanoo comenzó a crearse a su alrededor. Primero un esqueleto y luego una armadura cubrieron al gigante. Y finalmente Sasuke utilizó Kamui, una técnica que Kakashi e Itachi habían utilizado. Funcionó a la perfección y absorbió a Itachi en un vórtice antes de desatar las llamas de Amaterasu sobre Susanoo. Pero aquí Itachi utilizó la técnica de intercambio y se encontró en un lugar completamente diferente y ya estaba bajo la protección de Susanoo. Kabuto los observaba y mantenía su distancia. Y entonces ocurrió algo que Kabuto no esperaba, Itachi se resistió a su técnica de resurrección y se puso del lado de Sasuke. Fracasó en su intento de huida, la técnica de sustitución no funcionó, su cola quedó clavada en el suelo. Itachi utilizó su técnica en él, y fue capaz de deshacer no todas las resurrecciones, sino solo las que estaban bajo su control. Y se liberó a sí mismo. Sasuke, hay tantas cosas que debería haberte dicho. Fui leal a la aldea, no a mi familia. Siempre estaré contigo, hermanito. Desapareció y Sasuke vino por lo que había estado buscando, Anko. A ella le quedaba el último sello maldito y tras desprecintarlo, apareció Orochimaru. Veo que me necesitabas, así que decidiste traerme de vuelta por aquí, Sasuke. Kun. Uchi y Amagara ha resucitado, y solo nuestro Okage y yo podemos detenerlo. Naruto Uzumaki, para eso me convocaste. No puedo sentir su chakra. Kabuto, te devuelvo lo que me quitaste. Caminando hacia su alumno, tomó todos sus conocimientos y se fue con Sasuke al mismo lugar. Uchi Aorito miraba a Kakashi luchar contra Rin, y esperaba que se volviera loco matando a sus amigos de nuevo. Había leído todo hasta el último detalle, y nadie podía hacerle temblar de miedo. Tenía a Sakura en sus manos, un argumento sólido para hacer aparecer a Uzumaki Naruto, el chakra de aquellos gemelos no era suficiente para completar la resurrección del jubi de las diez colas. Y ahora sabía hacia dónde se dirigía. Tenía acceso limitado a la aldea de la lluvia, así que se decidió por las emociones del rubio para invocarlo. Sacando un kunai, hizo un profundo corte en el músculo del hombro de Sakura, lo que le hizo gritar. Naruto estaba meditando en ese momento y sintió que algo andaba mal, como podía estar Sakura aquí, y gracias a la técnica de su padre que había aprendido, se encontró en la azotea del edificio frente a Obito. Dame nueve, colas y tu novia no saldrá herida, Uzumaki. Quítale las manos de encima. De ninguna manera te daré las nueve colas. No puedes obligarme a hacer eso. Naruto se puso rápidamente a la espalda de Obito, donde tenía el sello de su padre, y presionó con un Rasengan. Sakura tuvo tiempo de recoger el clon y guardarlo. Imposible. No podía ser más fuerte que él. El maldito cuarto Okage y su hijo. Te mataré. Kamui, apareció Kasei y la técnica comenzó a arrastrar a Obito hacia una de sus dimensiones. Obito desapareció y Sakura estaba a salvo. El clon se disipó y ella se lanzó hacia Naruto llorando. Naruto, ¿por qué no te quedaste? He estado persiguiendo a Sasuke todo este tiempo y solo ahora me doy cuenta de que quiero estar contigo. Por favor, ayuda a la alianza una última vez y por favor, vuelve con vida. Keishi, San, Raikage querrá tomar el poder de Naruto para sí mismo. Por favor, ponlo en su lugar. Kakashi-sensei me ha dicho que él es ahora nuestro Okage. Sin excepción, todos te extrañan, Naruto. Yo, Ino, Hinata, Tenten, Konohamaru y el resto. Por favor, Shinti, la guerra estará perdida. Sakura, quédate aquí. No le he dicho a nadie que Ryuzetsu está embarazada de mí. Si pasa algo, tú serás la madrina de mi hijo. De repente dejó de llorar y miró la cara seria del rubio. Y se secó las lágrimas. Naruto, no te mueras. Si mueres, ¿cómo voy a mirar a Ryuzetsu a los ojos y decírselo a tu hijo? Prométeme que volverás, y cumpliré mi palabra. Lo prometo, Sakura. Tío Kasei, no pueden hacerlo sin nosotros. Conan tiene que protegerlos mientras no estamos. ¿Y qué te parecen los ojos de Nagato? Fue ahora cuando Sakura se fijó en esos ojos, antes de que estuvieran bajo el enje. Gracias a ellos, he aprendido todos los elementos con facilidad. Eso es bueno. Ahora estás más cerca en poder de Rikudo Sennin. Sí, ya he recibido su sello. En su mano había un sello en forma de sol. Sakura estaba perpleja, y una vez que fue llevada a Conan, pudo calmarse un poco. Comenzó a curar sus heridas. Hermana Conan, cuida de ellos, mi tío y yo necesitamos terminar esta guerra. Esta será la última vez que los shinobis sepan de mí. Ve, no te preocupes, yo cuidaré de ellos. Hiraiya-sensei estaría orgulloso de ti, Naruto, y yo también. Vamos. Parte 17. Esquivando el ataque de Zabuza, se podía escuchar de Kakashi que se estaba cansando y le quedaban pocas fuerzas. La última vez que lucharon en el mismo escenario, Aku había cubierto a su maestro consigo mismo. Excepto que eso fue hace más de dos años y volvió a suceder. Aku fue sellado en el tiempo por el equipo de sellado, con los otros espadachines de la niebla luchando desde la tierra del rayo. Era como si Zabuza no estuviera agotado y sus movimientos eran como entonces, rápidos como el rayo y pesados. Incluso con el sharingan activado, era difícil. Debido a la niebla que era como una bruma, era imposible ver el ángulo de visión a su alrededor, y le mantuvo en vilo todo el tiempo. Entonces se oía griega a un silbido, seguido del paso del enemigo, que lanzó un puñetazo como movimiento final para partirse en dos. Captando el movimiento, Kakashi consiguió esquivar la colisión en una fracción de segundo y utilizó raikiri mientras los espadachines no podían verle. Esto le dio temporalmente a Sai el uso de las bestias selladoras y Zabuza quedó atrapado. Esperando el momento adecuado, Sai fue capaz de sellarlo a tiempo y resucitar por un tiempo con Kakashi. Demasiados resucitados consiguieron sellar, sin embargo, gastando bastante chakra. Sujetando la espada que se le había caído de las manos a Zabuza, Kakashi bloqueó el golpe del nuevo oponente y las cosas volvieron a empezar. No había olvidado la forma en que Rin lo miraba. Aquellos ojos en los que se leía una súplica para acabar con su vida. Kakashi, por favor, haz como entonces, que tanto te gustaba. Respóndeme. ¿Te gusta matar a tus amigos? ¿Verdad? Basta, Rin. Hace tiempo que estoy cansado de verte morir a mis manos. Por favor. Y su cuerpo fue partido en dos por el decapitador. Sai se acercó y la selló. Neji, Kiba, Shouji y Shikamaru se enfrentaron a los cuatro del sonido. Eran los mejores especímenes que Orochimaru había podido alcanzar. Y esta vez, ya estaban preparados para luchar contra ellos de igual a igual. Los cuatro activaron los sellos malditos y entraron en combate con ellos. Shikamaru no pudo caer bajo la hipnosis esta vez y logró colocar sellos explosivos a su alrededor. El oponente al no notar el truco, voló por los aires en el acto. Shouji se interpuso con otro oponente de su categoría y bloqueó el golpe justo a tiempo. Si hubiera sido más pequeño habría tenido mala suerte. Aquella vez las píldoras del clan le habían ayudado un poco. Esta vez estaba preparado. Y, habiendo aumentado parcialmente el volumen de su cuerpo, asestó un golpe que envió a su oponente volando hacia atrás una buena distancia. Kiba y Akamaru, enfrentándose a dos gemelos y a meses, infundieron repulsión con asco. Atacaron usando una doble garra de destrucción y consiguieron acabar con ellos durante un rato. Una flecha voló hacia Neji e hizo un giro y lo derribó. Y entonces el enemigo empezó a enviarle más flechas y cada una era derribada por él sin problemas. Excepto que los chicos no se dieron cuenta de que estaban siendo puestos fuera de combate. Sus compañeros percibieron que algo iba mal, pero ya era demasiado tarde, perdieron el conocimiento. Hino, Shino y los demás corrieron hacia los cuerpos sin aliento de sus amigos e intentaron averiguar qué había ocurrido. No, podíamos perderlos. Dios, ¿por qué? Dijo Hino. Esto es malo, si no los salvamos, será demasiado tarde, concluyó Shino. Naruto, te lo ruego, sálvalos, dijo Hino casi llorando. Temari era una de las más fuertes del elemento viento, y era muy consciente de que no era todopoderosa contra este enemigo. Levantando su abanico para crear un poderoso vórtice de viento, esperaba que fuera suficiente para ralentizar temporalmente a su oponente, el tercer Raikage. Infundía miedo, incluso el oficial de comunicaciones del escuadrón sabía del y temía a especular lo que podría hacerles. Estaba furioso y todo su cuerpo estaba cubierto de relámpagos, su mano tenía los cinco dedos doblados, una técnica que podía cortar a un enemigo antes incluso de que pudiera chillar. Un temerario intentó detenerle, pero solo le quedaban dos mitades de su cuerpo. Temari estaba atenazada por el miedo, temblaba, al igual que su abanico. No podía retroceder, de lo contrario mostraría su cobardía. Lástima que Gara no estuviera cerca, él habría encontrado una solución a este problema. No había rezado a nadie hasta ahora, y en cuanto pronunció su nombre, la primera lágrima corrió por su mejilla, antes de que el Raikage casi llegara a ella. Naruto. Consiguió ocultarse en un capullo de goma junto al comunicador antes de que su mano acabara con la vida de la rubia. Fue una distracción. Esperaba que ahora estuviera en algún lugar cercano y ayudara a su escuadrón. Obito había viajado entre los mundos el tiempo suficiente después de su encontronazo con Uzumaki para volver. Estaba furioso, nadie se atrevía a bromear con él y enviarlo a alguna parte. Se encontró de pie junto a Madara. Este último no daba señales de que alguien más hubiera aparecido por allí. Pero supo, por el aspecto desaliñado de su rostro, que el hombre por el que había dejado el Rinnegan se había quedado en nada. Fueron más listos que yo, y fueron ellos dos los que detuvieron nuestro plan. ¿Cómo dominaron esos ojos tan rápido? Lo arruinaron. ¿Dónde están ahora? Pensé que ibas a usar la resurrección divina conmigo, no la impía, dijo Madara con los brazos cruzados. No podemos entrar en la aldea de la lluvia. Han colocado barreras alrededor de la aldea, me han engañado como a un cachorro estos Uzumaki. Solo por la mirada ya me daba cuenta de que estaba enfadado. Uzumaki. Quedan más de ellos. Los dos son mestizos y muy fuertes. Debería haber estado allí cuando Paine atacó Konoha. Sin esos ojos y las nueve colas, nuestro plan es inútil. Tendrás que darte prisa mientras me caliento. No me gusta esperar mucho. Madara corrió entre la multitud para acabar con los Shinobi que se interponían en su camino. Todos ellos no habían esperado tal velocidad y maniobrabilidad de un antiguo y formidable Shinobi. En los primeros segundos algunos del pelotón murieron por estupidez, y tras unos segundos más se produjo una explosión. En el otro campo de batalla, Tsuchikage intentaba enfrentarse a su maestro y mentor. Y además de él, también estaban Kazecage y Mizukage resucitados. Gaara utilizó mucho tiempo para detener a su padre y sellarlo. Y cuando se ocupó con éxito de su padre, fue a rescatar a la Tsuchikage. No podrá luchar contra eso por mucho tiempo, los huesos de su columna crujen de una manera que habla por sí misma. No podemos aguantar esto mucho más, pronto estarás fuera de servicio, papi. Inata le acomodó los huesos justo a tiempo y trató de averiguar de dónde sentía la poderosa fuente de chakra. Era muy poderoso y a la vez tan cálido. Naruto, Kun, sin ti perderemos, por favor ayuda a Gaara, Kun y a los demás. Te necesitamos, he estado rezando mucho para que aparecieras. Si eres tú, entonces por favor sálvanos. Orochimaru con Sasuke, Sui Getsu y Jugo bajaban a la habitación del sótano donde debía estar la máscara de Shinigami. Todos los ingredientes para ella estaban listos. Ahora víctimas, cogedlos y ponedlos aquí mientras recupero mis manos. Poniéndose la máscara de Shinigami, un demonio vestido con una túnica blanca apareció detrás de San Nin, y sostuvo un tanto en su boca dentada. Cogiendo el arma, le abrió el estómago y rompió el sello, devolviendo las manos a San Nin. Y luego procedió a resucitar los cuatro cuerpos. Funcionó. Ahora tenemos ante nosotros al más grande Kage de nuestro tiempo. Orochimaru, lo estás haciendo de nuevo. No solo di mi vida para quitarte tus técnicas, sino que quieres usarme a mí, tu maestro, para destruir la aldea. Nos resucitó. Tu hermano mayor no tiene esa memoria en absoluto. ¿Quién eres tú? Soy el cuarto Okage. Así que Sarutobi y tú no fuisteis sellados al mismo tiempo. No, desafortunadamente. Entonces ¿quién es el Okage ahora? Tu nieta, la princesa Tsunade. Tsunade, sí, al menos la aldea sigue en pie. Espera, ¿qué quieres decir con estaba? Ella no defendió al hijo del cuarto Okage, Uzumaki Naruto. Y aparentemente, fue enviada a la guerra con los otros. Ahora, caballeros, hay una guerra y el enemigo es Uchiamadara. Otra guerra, mientras yo viva, solo habrá guerra. Naruto. ¿Dijiste Naruto? Sí, el cuarto. Dejó Konoha y no es un renegado como crees, está bajo la protección del Daimeyo de la Nación del Fuego. No tienes que preocuparte. Danzo y los ancianos, después de todo el tiempo que he pasado con ellos, se salieron con la suya. Perdóname, Minato, por no poder proteger a tu hijo de ellos. Mis estudiantes, os enseñé a honrar la voluntad del fuego, dijo el segundo. Segundo, Sama. No puedo creer que Naruto hiciera eso. Tal vez hizo lo correcto, lo apoyaré en todo. Después de una breve charla, todos partieron a ayudar a la alianza. Parte 18. No podía llegar ni un segundo tarde, todos lo estaban esperando mucho. Era como si hubieran captado voces como señales de sus gritos, y él era el receptor que recogía esa señal. Llevaba una bandana con el símbolo de la aldea del remolino, y en su hombro izquierdo había una pisada que nadie de la aldea de la lluvia había visto en mucho tiempo. Él y otro sinobi de esta aldea vestían capas oscuras con una capucha que les impedía mojarse y ocultaba sus rostros. Su velocidad era la envidia de cualquiera, las gotas de lluvia parecían congelarse al pasar literalmente frente a ellos. El rubio escuchó la llamada de los sinobi, con los dedos entrelazados, utilizó los clones de sombra para ayudar al ejército de la alianza. Sus gritos, sus llantos, su fe, su miedo, su desesperación parecían emanar allá por donde pasaban. Y una poderosa oleada resonó muy lejos. Los Kage no pudieron derrotar a Madara. Habían sido pisoteados sin posibilidad de ganar. Madara tenía un poder y una fuerza que ningún otro sinobi vivo había soñado jamás. Era como si se burlara de ellos, mirándolos por encima del hombro. Este poder fue sentido con cada célula de su cuerpo por Uzumaki también. Nunca habían sentido una ira tan intensa. ¿Cuántas almas había conseguido matar, en su camino hacia el Sharingan maldito? Sonaron unas palmadas y los clones huyeron en un relámpago en distintas direcciones. El propio original y Kasei fueron a parar a las llamas. Temari ya no tenía esperanzas de seguir con vida y quería dirigirse ya a una muerte rápida. Pero entonces ocurrió lo inesperado, un relámpago amarillo en una fracción de segundo selló el brazo izquierdo del Raikage en el lado derecho donde estaba la cicatriz y así permitió al equipo de sellado la oportunidad de sellarlo. El primer Raikage que había intentado matar a Temari estaba tirado en un rollo y había sucedido en lo que parecía una fracción de segundo. No podía expresar ninguna emoción mientras miraba a Naruto. La salvación, la alegría, la sorpresa y la confianza que emanaba de él. Y también la esperanza que todos necesitaban tan desesperadamente. Ella lo vio como un shinobi serio que había venido al rescate. Pero su mirada se fijó en dos cosas, la marca del remolino en su bandana y la huella de la aldea de la lluvia. Le hizo un gesto con la cabeza e inmediatamente desapareció, dejando atrás el aire empapado de ozono. Los demás shinobi se percataron de esta silenciosa escena y su confianza aumentó un poco. Y no ya no sabía qué hacer. Si no podía encontrar la conciencia de los chicos, todo había sido en vano. No desesperó y escuchó la voz de su padre. Y no, está cerca y a varios lugares de distancia. Papá. Sí, es él. Ánimo, hija. Mira adelante, el sol está saliendo. Y todo el mundo estará mirando. Sigue tu sueño. Las únicas palabras que sonaban en su cabeza eran las que su mamá solía cantarle. Y resultó ser Naruto, ella no esperaba que él estuviera aquí. Pero ahora era diferente, la mirada en sus ojos y su intención de llegar hasta el final. Ya se había dado cuenta de dónde estaban los cuerpos astrales de sus compañeros y había roto la barrera que habían puesto los cuatro del sonido. Y después de eso, todos recuperaron bruscamente la conciencia. Y entonces se produjo una potente explosión. La tierra tembló y los demás, incapaces de mantenerse en pie, cayeron. Y no quiso abrazarlo con fuerza, pero fue como si desapareciera. Y dejó tras de sí un enorme cráter. Era Naruto. Sabía que vendría al rescate. Y no, lo extrañaste y lo extrañaste mucho, dijo Shikamaru. Y entonces y no no pudo evitar darle una palmada en la mejilla. Tonto, dijo y no y se alejó de él. Ouch, ouch, mujeres problemáticas. Pegan primero y piensan después. Tsuchikage apenas podía mantenerse en pie, y Gaara también. No pueden contener a la Mizukage y a la anterior Tsuchikage. Pero la ayuda apareció de la nada y la Tsuchikage resucitada fue apuñalada en la espalda con un Rasengan. Había una expresión de sorpresa en los rostros del anciano y el joven. En tan poco tiempo, y sin siquiera delatarse, fue capaz de derrotar al primer cabeza de piedra. Y del mismo modo, fue capaz de destruir la ostra invocada por la Mizukage, debilitándolo y golpeándolo en el estómago con un Rasengan. Estos dos fueron sellados por Gaara. Y cayó de pie por agotamiento de Chakra, al igual que Onoki. Kakashi y Sai lo estaban pasando mal, después de los espadachines no quedaban bazas en reserva, ni Chakra para defenderse. Esta vez el ejército de Zetsu decidió acabar con ellos de una vez por todas, sin embargo, se vieron frustrados por un Rasen Shuriken fuera de juego. Naruto era algo que nadie esperaba ver especialmente ahora. La mirada de Kakashi se clavó en una bandana que mostraba el remolino y el protector de hombros de la aldea de la lluvia. Minato-sensei, Hiraiya, Sama, Kusina, Sama, le habéis nutrido y moldeado hasta convertirle en un digno heredero de vuestras hazañas. Un discípulo continuó a la obra de su maestro. Sai solo vio la cara de Naruto en el último momento y se sorprendió. A su manera. Naruto. En ese momento, los cuatro Kage más peligrosos aparecieron en el campo de batalla. Y todos los Shinobi los vieron en directo. Sus ojos se clavaron en Uzumaki, que acababa de llegar. Estaba sorprendido por su aparición, probablemente resucitados por Sasuke con la ayuda de Orochimaru. Padre. Naruto, has crecido mucho. Ojalá Kusina pudiera verte. Le das esperanza a la gente. Me alegro de verte, Naruto. ¿Cómo está Konohamaru? 3. Tu nieto está siguiendo su sueño de convertirse en un Okage como tú. Y tú has cambiado. Ya no eres la misma Marimacho. Lamento, Naruto, no haber podido alejarte de esos pedazos podridos de la sociedad. No puedes volver al pasado, anciano 3. Tengo una nueva vida fuera de la aldea. Una nueva aldea me ha acogido. Está dirigida por el aprendiz de Jiraiya, Conan. Oye hermano, mira, se parece al hermano pequeño de Tsuna, Asirama se volvió hacia su hermano pequeño. En efecto, hay similitudes, contestó Tobirama. Y Madara nos está esperando, así que hablaremos con él más tarde. ¿Estás conmigo, hermano? Siempre estoy contigo, hermano. Vámonos. Papá, siento que hayas muerto demasiado pronto. Serás abuelo, le darás a mamá la buena noticia. ¿Qué? Repitió con la tercera. ¿Has oído bien, papá? Pronto seré padre también, no necesito morir. Minato, me recuerdas en aquel escuadrón que protegía a tu esposa. Ella era mi hermana, ¿por qué dejaste que el deber fuera primero? Pensando que todo el pueblo era familia y mira lo que le hicieron a tu legado. Destruido y pisoteado hasta los cimientos. Estaba sobreviviendo, si yo hubiera estado cerca no habría pasado, ni siquiera un tercero en el mismo lugar podría darle una buena vida. Y a mi hermana, la dejaste morir. Kasei. No sabía que le pasaría esto. Sí, lo condené a esta vida, pero solo quería salvar a la aldea convirtiéndolo en un Hinchuriki. Mi madre era una Uzumaki y mi padre era un Uchiha. Y tengo doble apellido. No llevaba ningún marcador puesto por Naruto, y ya sabes quién puede ponerlos. Ya basta. Sí, es culpa mía. Ya me estoy arrepintiendo de haber empezado esta conversación. Y parece que el enmascarado va a querer meterle mano a Yubi otra vez. Madara levantó la mano al cielo y desde allí comenzaron a caer meteoritos sobre la alianza. Asirama estaba listo para volver a luchar contra él. ¿Qué demonios es eso? Son muchos, no puedo sacar más de uno de aquí. Intentémoslo. Puedo enviar a uno a otro sitio. Tú mueve el resto, Minato y Naruto tomaron cada uno 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 de los meteoritos y lo enviaron volando a una buena distancia en la otra dirección. Kamui, el vórtice tuvo que mantenerse presionado el tiempo suficiente para que esto funcionara. Has desarrollado un Rinnegan. ¿Pero de dónde lo sacó Naruto? Minato estaba ahora viendo un Rinnegan en el ojo izquierdo de Kasei. Naruto tiene dos. Son los ojos de Nagato, me los legó como herencia, respondió Naruto. Ya veo, algo raro está pasando ahí. Obito estás. Apareció y pretendió usar las cadenas para extraerle la cola a Naruto. Muerto. ¿Dejaste que esto pasara, Rin, mi amiga? Murió. No llegaste a tiempo para salvarnos en ese lugar. No eres digno del título de Okage. A diferencia de ti, él se convirtió en el Okage, y no te atrevas a decir eso de él. Toma eso. Fue mucho más rápido que su Sharingan pudo ver el peligro, y el mismo ataque Rasengan. Maldito bastardo, y su madre es una perra. Ella era igual, las palabras lo enfurecieron mucho, y lo hubiera hecho pedazos. Solo puso una palma con un sello en su espalda y lo liberó de la influencia de Zetsu. Nadie se atrevía a insultar a las mujeres del clan Uzumaki. Esas morirían en una terrible agonía. Maito Gai, el rubio percibió que Gai estaba malherido por el enfrentamiento con Madara, al haber utilizado la octava puerta. El hombre no podía moverse y estaba carbonizado. Eres un digno oponente en Taijutsu, nunca he disfrutado de una batalla así, y morirás, dijo Madara y lanzó una de las esferas, que Naruto derribó. Inmediatamente, envió lejos a Madara con una fea patada al cuerpo. Usando el sello, pudo restaurar el cuerpo de Gai, y Sasuke apareció a su lado. Parte 19. Sasuke y Naruto vieron a Madara enfrentarse a los hermanos Senju, podía sentirlo en él, ira, poder, arrogancia y superioridad sobre todos. Y la mitad del tiempo era uno con Zetsu. El ejército de la alianza también lo sintió, cuando vieron que había invocado a un sano realmente extraordinario. Con dos cabezas y cuatro brazos de color azul, y ningún ataque podía dañarlo. Y ráfagas de golpes se clavaron en el suelo donde se encontraban los shinobi, sin embargo muchos lograron ser aplastados, el resto comenzó a alejarse a una distancia más segura. Hinata fue la primera en fijarse en Naruto, y sintió el cambio en él, se había puesto serio, su mirada y su intención lo decían todo, y además estaba dando esperanzas de victoria a todos. Ya podía oír los murmullos que se producían entre los demás shinobi, Neji, Shikamaru, Choji, Kiba y Akamaru, a quien había salvado de la trampa en la que había caído el cuarteto del sonido. No siempre podían ver tal espectáculo de ver al Kage más fuerte volver de entre los muertos y luchar a su lado. Los cuatro o Kage son los más fuertes de la historia, eran más temidos que el resto. ¿Has hablado con el sabio de los seis senderos? Y tienes su marca. Tras asentir, el rubio mostró la marca en la palma de su mano. Tengo una idea, no estoy seguro de que funcione al primer intento, pero tenemos que sellarla, ¿estás de acuerdo? ¿Quieres fusionar las formas de Susano y Kurama cuando esté en su forma de chakra liberado? Dijo el rubio y Sasuke solo confirmó sus palabras. Es hora respondieron los dos y la transformación comenzó. Primero Naruto estaba con Sasuke dentro del velo de Kurama y luego la armadura de Susano comenzó a cubrirse alrededor de ellos. En sus manos había una espada. Madara estaba apiñando a los dos hermanos y no les daba oportunidad de ganar. Mostró a todos que podía recuperarse en segundos. Y las células de Asirama habían echado raíces en su cuerpo. Kasei estaba buscando un eslabón débil en el Susano de Madara y se dio cuenta de que Naruto y Sasuke estaban en algo. Y supo por las fluctuaciones de chakra que habían decidido usar una nueva baza después de formar la forma de nueve colas y cubrir a Sasuke con la armadura de Susano. Y tampoco se quedó fuera por primera vez en mucho tiempo no utilizó las técnicas de su padre. A saber, entrar en el modo de Susano por primera vez. Primero la cabeza, luego el resto del esqueleto y solo cuando terminó se cubrió con la armadura. Susano era de color rojo. El Senju, tras percatarse de la aproximación de los dos Susano, se alejó apresuradamente. Madara se anticipó a la derrota de su enemigo Asirama y se rió. Pero la risa no le duró mucho, su Susano tembló al ser golpeado por el dueño de otro Susano. Madara se sorprendió al encontrarse con otro miembro de su clan. ¿Quién eres tú? ¿No compartes mis puntos de vista? Este mundo está podrido por completo y necesita ser reiniciado. Ni los dioses, ni los demonios, ni los humanos pueden detenerme, únete a mí y seremos los nuevos señores de este mundo. Habló con tanto orgullo que daba la sensación de disgusto. Gracias, pero no. No sabes lo que estás haciendo, Uchiha Madara. Este mundo solo necesita una oportunidad para corregir sus errores, y sin tu plan de Tsukuyomi eterno. ¡Qué arrogante! Te mataré y nadie te recordará, prepárate para morir. HMM. La katana que sacó para golpear fue bloqueada por Kasei y Sasuke y Naruto. Madara no había esperado este giro de los acontecimientos. Sus enormes manos empezaron a temblar, tratando de ejercer presión y sin resultado. Con otro intento, Madara perdió el arma de sus manos y dos golpes en la frente cayeron sobre sus cabezas. Susano se estremeció por los fuertes golpes y por un momento Madara perdió la orientación. Empezó a alejarse de ellos a gran velocidad y no sintió una mano en su hombro, y lo lanzó en dirección contraria. Sasuke y Naruto comenzaron a luchar con él. Él no podía seguir el ritmo de todos los movimientos, y de alguna manera con una ola de chakra estaba recibiendo heridas, y luego heridas que le costaba sanar. Y entonces Madara soltó un chorro de llamas de sus pulmones, que fue detenido por la única mano de Naruto, hubo una absorción de la técnica. Entonces decidió ponerse en modo Susano de nuevo. No se le dio esa oportunidad y con una serie de golpes su armadura de Susano se resquebrajó. Madara comenzó a retroceder y fue atraído de nuevo. Maldita sea. Eso es imposible. Pu, solo ahora vio que Kasei tenía un Rinne Sharingan con nueve Tomoe, y que estaba siendo retenido por una fuerza desconocida. Es difícil retenerte, te quemaría en las llamas de Amaterasu. Pero tienen otro plan. Sasuke, Naruto, selladlo, deprisa. Los dos hombres saltaron de sus asientos y tocaron a Madaru por ambos lados, quedando sellado para siempre. Obito, después de dormir, no se dio cuenta de lo que había pasado y solo llamó a la estatua donde estaban selladas las colas. En un instante, el tiempo se detuvo y Rikudo Senin apareció. Liberó a sus hijos de la cola. Y las marcas en las manos de Naruto y Sasuke desaparecieron. Ambos detuvieron la liberación de Kaguya. Si eso hubiera sucedido, habría habido graves consecuencias. Rikudo Senin, esperabas esto, que Sasuke y yo pudiéramos detener a Madara y Zetsu. Si no fuera por mi tío Kasei, no podríamos haberlo hecho. La guerra entre mis hijos se detuvo en él, a través de muchas generaciones, y vosotros dos sois sus reencarnaciones también, el rubio recordó lo que el sabio le había dicho la primera vez que se vieron. Mi tiempo es limitado, adiós. Como los propios Okage antes de regresar. Los Senju estaban asombrados de la fuerza de Naruto y Sasuke, fue Kasei el que más les sorprendió. Fue capaz de luchar solo contra Madara y no esforzarse. Naruto, estoy orgulloso de tener un hijo así. Te has convertido en el mejor a pesar de su ira y del resto. Le contaré a Kusina la feliz noticia, no te preocupes. Y tú Kasei, tenías razón en lo que hice, no puse la vida de mi hijo por encima de la de todo un pueblo. Me entristece la política actual, espero que estés disfrutando de la aldea de la lluvia. Y recuerda, lleva este símbolo Uzumaki en todo momento para que tus enemigos sepan que no deben meterse con demonios de sangre. Naruto, si estás en Konoha, al menos visita mi tumba. Konohamaru puede ser el futuro Okage. Guíalo por el buen camino. Me lo prometes. Dijo el tercero. Sí, te lo prometo. Eres Uzumaki Naruto, ¿verdad? Tengo entendido que eres el hijo del cuarto Okage. Pero entonces, ¿quién es tu madre? Se acercó a preguntar el primer Okage. Mi madre era Kusina Uzumaki. Fue la última del clan Uzumaki en ser rescatada. Mi padre era Minato Namikaze, perdón, Senju es su verdadero apellido. Tsunade Senju es mi abuela, ella misma me informó de esto, la primera estaba en shock, al igual que el resto de los Okage. Ya veo, así que Tsunade se negó a protegerte. Eso no suena propio de ella. Tal vez Madara tenía razón sobre la aldea que construimos, la aldea misma está impregnada de maldad. No, hermano mayor es la actitud misma de los Hinchuriki. No tienen derechos ni nada. No se les considera humanos, están restringidos en todo y eso no se puede cambiar. Y los Uchiha eran demasiado orgullosos para comprender la esencia de los Shinobi y se eliminaron a sí mismos. Excepto por eso, señaló Akasei. En eso tienes razón. Tiene la voluntad de fuego. Volvamos, tenemos que irnos. Después de eso, todos empezaron a dispersarse y los de la cola comenzaron a marcharse de inmediato. El tiempo volvió a su ritmo y la alianza vio a los héroes de guerra. Orochimaru apareció con los Kage de otros países y salió al encuentro del trío. Todos estaban asombrados de que Naruto hubiera empezado a llevar el símbolo de la aldea del remolino. El Raikage fue el primero en enfadarse y quiso arremeter contra él. Pero su plan fue detenido por Kagei. No recuerdo que el Raikage fuera tan descerebrado como para meterse en una discusión con un héroe de guerra. Eres un Uchiha. Nadie tiene derecho a juzgarme. ¿Qué has hecho? No pudo usar su cobertura de rayo y de repente su cuerpo no se movió. Tu circulación de chakra está dañada, al igual que tu coordinación de movimientos. Mira, un rayo brilló en su dedo y dice. Pu, cállate. Esto es por mi hermana Kusina Uzumaki, a la que quería secuestrar, y por la campanilla del clan Yuga, Inata. No respondiste por esos dos crímenes. Y además añadiste uno por intentar agredir a un héroe de guerra. Kasei le dio una patada en el estómago y cayó. Tsukuyomi. Estaba viendo ahora todo el poder del Majek Yosaringan y vio que miles de Uchiha similares se habían reunido a su alrededor y que el Raikage estaba atado a una cruz en forma de T. Cada uno de los que se acercaban comenzó a apuñalarle con su katana y todo se repitió varias veces. La agonía era espantosa y parecía prolongarse durante siglos. Después de eso, Tsukuyomi terminó. Tu hermana era una puta, igual que tu madre. Maldito clan de demonios. Te mataré, y nadie lo hará. El Raikage se interrumpió al pronunciar la palabra y se hizo pedazos. Lo que quedaba de él era un charco de mar en el suelo y solo un poco salpicaba a los demás. Muy tonto. Tierra del rayo, si te atreves a venir a por nosotros, le haré a tu país lo que Paine le hizo al nuestro. ¿Lo habéis entendido? Dijo Kasei a los shinobi de este país. Nadie se atreve a insultar a las mujeres del clan Uzumaki, o morirán. Entonces aparecieron también los amigos de Naruto de Konoha. Inata era la que más lo esperaba, la callada y tímida. Su corazón latía más rápido, quería abrazarlo y no le importaba lo que los demás tuvieran que decir. Comillas Naruto, Kun, te amo y siempre te amaré. Naruto, gracias. Nos salvaste a todos de una muerte inminente. Te quiero. Oh mira, el carillón del clan Yuga se ha enamorado de la shinobi más loca de la historia. Dijo Shikamaru y fue golpeado en la cabeza por Ino. Ino, Ouch. Estaba bromeando. No tiene gracia. Naruto, por cierto, ¿dónde está Sakura? La traeré más tarde, ¿está a salvo? No te preocupes. No puedo quedarme aquí mucho más, tengo que volver con mi tío. Y desapareció en un relámpago, al igual que Kasei. Todos recordaban su sonrisa y sus palabras. Naruto había impresionado a todos, especialmente a Kage. Parte 20. Después de que Uzumaki desapareciera a plena vista, Sasuke no hizo ningún comentario sobre su desaparición. Su mirada se cruzó con la de Kakashi Atake, y este solo asintió a modo de saludo. Sasuke Uchiha ha sido absuelto de muchos cargos, y ya no hay quien pueda acusarle, dijo a Kakashi, y nadie se opuso a esta decisión. Sin duda, el Uzumaki había vengado viejos agravios contra sus enemigos. Y el Raikage había pagado por sus acciones. M si, esperemos que los otros Kage no consideren jugar a la guerra con ellos. ¿Qué opinas, Tsunade? ¿Convirtió a la serpiente Sanin en Senju? Tienes razón, Orochimaru. Con Uzumaki no se juega, replicó el Senju. Quizás si fuiste vengado por nuestros aliados. Ahora estoy tranquilo. Tu tío, Naruto, es superior a todos nosotros, y su fuerza es solo la mitad de la tuya. Mi padre hubiera querido un aliado así, consideró Neji. Los Uzumaki serán nuestros aliados, así que tenemos que decidir cómo reunirnos con ellos. Neji. Te pondré a cargo de la aldea de la lluvia cuando regresemos a Konoha. Le dijo Yashi a su sobrino, y este apoyó la idea. Y no escuchaba las conversaciones relacionadas con el Uzumaki y no podía imaginarlo volviéndose tan drásticamente popular. Además, su pariente había destruido al Raikage delante de todos. Sus crímenes que Konoha había estado pagando durante mucho tiempo. No sabía cómo decirle lo que sentía. Ella no podía perdonar a su padre por el acto. Quería gritarle, hacer un berrinche, huir de casa, pero aún así lloró y corrió a su habitación, allí a derramar lágrimas. Se había enamorado de él por primera vez en su vida, sólo ahora se daba cuenta y por todas las veces que habían estado en una misión nunca lo había tomado en serio. Podía ser un bicho raro, pero había ayudado. Cuando desapareció del pueblo durante dos años, ella había olvidado su sonrisa, y notó su cambio tras su regreso. Si no fuera por las órdenes de Tsunade de enviarlo a una maldita prisión, nada de esto habría sucedido. Ella quería que se quedara en la aldea como los demás. Kiba, como un idiota dando vueltas con los puños para razonar con él. Era un nuevo paso que no todos son capaces de dar, la confesión. Para muchos, era difícil. Era algo que Naruto había anhelado toda su vida, pero ahora no tenía sentido para él. Gaara estaba asombrado por lo que le habían hecho al Raikage, al igual que Tsuchikage. El jefe de Suna decidió cooperar con la aldea de la lluvia, al igual que Onoki. La Mizukage decidió no arriesgarse a involucrarse en las disputas de los Uzumaki, ya que los crímenes que se cometieron antes de su llegada pretendían ser ataques contra Uzushio, así como a muchos de los primeros Kage de otros países. Todos los Kages se dieron cuenta de que se les recordarían sus errores contra Konoha y Uzushio. El país del rayo elegiría un nuevo Raikage en un futuro próximo. Sasuke, sin decir palabra, se dirigió a Konoha, donde el resto de los Shinobi también caminaban a paso tranquilo. Orochimaru había sacado a Tsunade del embrollo, al igual que Yamato. Le sorprendió lo que estaba ocurriendo mientras él no estaba. Él, por orden del quinto, insistía en contener el poder de Naruto. Y la cúpula de la aldea había insistido en ello de forma exigente. Y después de Paine y la maldita prisión, sus servicios no habían sido necesarios en mucho tiempo. No había visto a Naruto así desde la maldita prisión, y no podía contenerse si quería. Incluso le habían insistido mucho en que lo vigilara, y no pudo evitar obedecer. Y luego su secuestro, que no recordaba en absoluto, y una importante batalla perdida. Los Uzumaki regresaron a la aldea de la lluvia, donde ya les habían recibido. Ryuzetsu estaba preocupado por él y no se soltó de su abrazo en mucho tiempo, al igual que Karin, solo que ésta se aferraba a él. Sakura estaba hablando con Conan sobre algo y obteniendo más detalles. Y la foto que estaba colgada frente a ella era muy divertida. Así que esto es lo que se siente al amar y esperar a tu amante. ¿Qué novio tan guapo me he perdido, tonta? Eso es la felicidad. Naruto, supiste cumplir tu palabra y yo la cumpliré, seré madrina de tu hijo. Naruto, no vuelvas a desaparecer tan bruscamente, me estoy volviendo loca. Tonto, tonto. Acabamos de empezar una nueva vida y tú te has encargado de salvar a tus amigos, le dijo Ryuzetsu. Ayude al mundo Shinobi por última vez. Siento haber huido tan bruscamente. Me perdonas. Se disculpó el rubio. Si lo haces, te perdono y no vuelvas a hacerlo. Si has decidido casarte conmigo, entonces deberás asumir todas las cargas de la vida matrimonial. Te lo prometo, dijo la rubia. Menos mal que no tiene el carácter de su madre. Me arruinaría. No quiero encontrarme con una sartén en lugar de su cara, el pensamiento me hizo tragar un nudo en la garganta y que gotas de sudor aparecieran en mi cara. Comillas te comprendo, chaval. Sé fuerte. Le contestó Kurama, imaginándose semejante cuadro. Kasei, tenía tanta nostalgia, ¿quién me iba a dar calor? Bueno, sea como sea, no te guardo rencor. Seré una buena novia, le toqué ligeramente la nariz y me deslicé hasta el suelo. Karin, la guerra terminó favorablemente para nosotros. Pero había que ocuparse del Raikage, no quería responder de sus palabras, y le esperaba la muerte. Y parece que tendremos representantes de los distintos clanes de los países aliados, ¿verdad Naruto? Dijo volviéndose hacia su sobrino. Sí, y he sido bendecido por el mismísimo Okage anterior. Vi a mis amigos y ayudé a todos. Conan, San, espero que ningún sinobi hostil haya penetrado las barreras. No, Naruto, Kun, todas las barreras funcionan perfectamente. Ve a descansar. Como jefe de esta aldea puedo hablar yo mismo con la delegación. Naruto se alegró de no tener que ocuparse aún de estos asuntos y decidió que le contaría a Ryuzetsu lo de su embarazo tranquilamente. Y al entrar en la habitación, gritó, estoy embarazada, cosa que hasta Karin escuchó. Sakura estaba descansando en la habitación que le había dado Conan y preparándose para volver a Konoha mañana y no se dio cuenta de cómo se quedó dormida. Y prometió no contarle a nadie lo del bebé de Naruto con Ryuzetsu. Cayendo en el reino de Morfeo, se quedó dormida. Ni siquiera se dio cuenta de que la habían traído de vuelta a Konoha mientras dormía. El sol brillaba a través de las cortinas de la ventana, cegándole los ojos y haciendo que quisiera apartar la vista y volver a dormirse. La despertaron unos ruidos procedentes de la cocina. Se estiró y con buen humor cogió agua y bajó a la cocina. Buenos días a todos, dijo a sus padres. Buenos días, Solete, ¿cuándo has vuelto? preguntó su madre. No es nada, Naruto me trasladó a mi habitación mientras dormía contestó Sakura y se dirigió a la mesa. Sus padres no hicieron ningún comentario y el desayuno transcurrió en silencio hasta que Sakura salió corriendo a hacer unos recados en la residencia. Antes de entrar, llamó a la puerta y tras un aprobatorio adelante entró, donde ya se agolpaban los Shinobi. Estamos firmando un acuerdo de cooperación pacífica con la aldea de la lluvia. Así que Sakura representará los intereses de nuestra aldea. ¿Estás preparada? Mire a mi alumno. Sí, Kakashi Sensei. Bien. Neji irá contigo para representar al clan. Creo que te las arreglarás sin problemas. Epílogo. Han pasado 10 años. La aldea de lluvia oculta prosperaba como sus aldeas aliadas. No podía presumir de un clima soleado, pero llovía constantemente. Había agua por todas partes, goteando de los tejados y bajando por las cubiertas de los edificios. Cada gota golpeaba todo lo que se movía o no. Los lugareños hacía tiempo que se habían acostumbrado a no ver el sol y llevaban constantemente capas para protegerse de la lluvia. Gorgeo. Bulek. Los pasos resonaban en aquel ruido de lluvia, aportando alguna variedad sonora. Pero las capas no les salvaban de mojarse, y en algunos lugares había humedad. Un joven de unos 27 años con el pelo de un color rojo intenso se dirigía hacia la multitud de gente a la que no le gustaba esperar bajo aquel aguacero. Quitándose la capucha, se presentó, y en el mismo segundo un relámpago iluminó el cielo y su rostro. Yo, Naruto Uzumaki, heredero de Nagato Uzumaki, vuestro antiguo patrón, asumó su papel. Juntos hemos logrado la paz para que las próximas generaciones no sepan lo que es la guerra, una ola de aplausos recorrió la multitud. Amigos y compañeros de armas, prestad atención un momento, hizo una pausa de un segundo y la multitud se calmó, os presento a mi familia. Cuatro jovencitas salieron con sus hijos, sin capuchas, presentando a las primeras damas de su nuevo jefe de aldea, Ryuzetsu, Sakura, Ino e Hinata. A su lado derecho estaba Kasei con Karin y su hija ahí, la niña acababa de cumplir nueve años. Y a su izquierda estaba su hermano llamado Sasuke, que había llegado con motivo del anuncio del nuevo capítulo. Conan mira a Naruto y se maravilla de su ideal, como si encarnara todas las ideas de la generación anterior. Comillas como se aguantan los unos a los otros me supera, y ninguna de ellas le ha cogido nunca una rabieta. Las mujeres son criaturas extrañas, no me lo explico. Mito y Kusina son sádicas, y ni siquiera estoy hablando de ellas, pensó Kurama sin decirlo en voz alta. La multitud aplaudió sin palabras la elección de su nuevo líder. Aún no se habían encontrado bellezas semejantes. Sasuke esbozó algo parecido a una sonrisa que podría decirse que expresaba orgullo y admiración. A Itachi le encantaría tener un hermano como tú, Naruto. Si hubiera conocido los motivos de mi hermano, habría abandonado la aldea contigo y reconstruido nuestros clanes. Conan le entregó todas sus obligaciones como jefe de la aldea y se retiró a las tumbas de sus amigos y sensei. Sé mejor que los demás, Naruto, creo en ti como en los demás. Eres la encarnación viva de los libros de nuestro sensei Hiraiya. Él querría eso más que nada, alguien que continuara el trabajo. Tal vez tú termines su último libro, dijo aquel antes de desaparecer. La multitud permaneció de pie unos instantes y comenzó a dispersarse hacia sus hogares. Sasuke echó un último vistazo a la aldea y se marchó. Naruto y los demás comenzaron a regresar a su cálido nido. Gaara, el jefe de la aldea de la arena, y Kurutsuchi, el nuevo jefe de la aldea de la piedra esperaban al nuevo jefe de la aldea de la lluvia. No estaban muy acostumbrados a un día tan torrencial. Y el antiguo sensei ataque, que pasaba desapercibido, metido en su libro las crónicas del shinobi intrépido. Las tierras de la niebla y del rayo no pudieron asistir debido al cierre de las fronteras por orden de los propios señores feudales tras varias disputas y escándalos en torno al Uzumaki. El señor feudal del país del fuego aprobó las acciones de Uzumaki en la guerra y algunos líderes tuvieron que pagar por el pasado con mucha sangre. Felicidades por tu nuevo cargo Naruto, realmente espero que la próxima generación nombre la memoria de nuestros predecesores, dijo Gaara mientras Naruto aparecía. Es una lástima que nuestra aldea no tuviera expertos de tan alto nivel en los elementos de mayor rango. Es una pena, pero estoy aquí para dar la bienvenida al nuevo jefe de la aldea, el abuelo no podría haber venido, tiene más de 100 años, me temo que morirá por el camino, dijo Kurutsuchi. ¿Cuáles son tus planes, Naruto?, preguntó Kakashi, haciendo una pausa en su libro. Hoy pienso pasar tiempo con mi familia. No hay tiempo para el descanso, me alegra que hayas podido tomarte el tiempo para ver al nuevo líder. No es nada, siempre sacaré tiempo para un amigo, respondió Gaara. Hasta luego, dijo Kurutsuchi y siguió a los demás fuera de la aldea. De Ryuzetsu tuvo un hijo, Tora, que se llamaba como su amigo muerto Satori, era el mayor de todos y tenía el pelo como Ryuzetsu. De Sakura nació un hijo, Akashi, los ojos de su mamá eran verdes y el pelo de su papá rojo. Deino, Mino es una copia exacta de mamá, pero con los ojos más memorables de papá. Deinata, Imawari es tan linda como su mamá a la misma edad. Los niños se quedaron con Kasei, a quien no le importó jugar con ellos. Sakura ni siquiera se dio cuenta de que además iba a ser la madrina de Naruto. Ella misma se había convertido en su segunda esposa y no parecía gran cosa. Ella, Inata e Ino vivían en habitaciones separadas con todas las comodidades. Sasuke se presentó en Konoha antes que Kakashi y se dirigió a la finca familiar donde le esperaban a Nabi y su hijo Itachi. Sasuke le había puesto ese nombre en memoria de su hermano. Tsunade y Shizune habían estado visitando la aldea de la lluvia y a sus pequeños parientes. Aparecían por allí una vez al año, seguro, y habían mostrado su deseo de abrir allí una clase de técnicas médicas. Naruto perdonó a Tsunade por sus acciones, y no pudo evitar hablarle de sus hijos. Konoha Maru ocupaba un puesto como uno de los capitanes en el escuadrón Ambu y planeaba convertirse en el séptimo Okage en el futuro. Fin de la historia.